Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. A los que vinieron la semana pasada y perdieron su viaje, ofrecemos disculpas, pues se salen las manos, fue la situación que están viviendo los maestros en el país y era difícil el acceso aquí. Entonces, pues nos vemos hoy y nos vemos otra vez en la tercera sesión, en el 1 de agosto. Bueno, entonces hoy tenemos nuestra segunda sesión, nos acompañan hoy Dani Maecha y Carlos Franqui. Y pues vamos a seguir en esto que habíamos empezado la semana pasada, la sesión pasada, que es empezar a indagar en esto que hemos llamado las dinámicas sociales humanas y cómo eso afecta el lenguaje. Cómo podemos ver esto de dinámicas sociales humanas impactando en las estructuras del lenguaje. Entonces, pues las preguntas que nos hemos hecho y alrededor de lo que vamos a estar indagando durante todo el seminario este año, es pensar cómo ha ocurrido el cambio en las lenguas, cómo estas lenguas se han expandido, se han reducido, han migrado sus hablantes, han regresado a su lugar anterior. Y qué nos dice esto de las expansiones o de las dinámicas sociales que viven los grupos sobre la estructura misma del lenguaje. Entonces, pues la idea es poder explorar esto de las dinámicas sociales desde otras disciplinas, que es ir más allá de hablar de la mera descripción lingüística a la que digamos algunos lingüistas estamos acostumbrados. Entonces, empezar a preguntarnos por qué el lenguaje es como él. Habíamos dicho, la semana, perdón, la semana pasada, la sesión pasada, habíamos hablado de esta cita que dice Steiner, que a mí me parece bastante particular porque en este libro que él hace, que se llama Después de Babel, él dice, bueno, ¿cómo es que nosotros como especie, nosotros como homo sapiens, tenemos todos el mismo tracto, tenemos como la misma configuración en el cerebro y aún así tenemos tanta diversidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que hablemos distinto? Entonces, más que tratar de responder esta pregunta, lo que tratamos es de diferentes disciplinas empezar a aportar una historia un poco global hacia las estructuras que estamos viendo ahora. Para hoy, Dani Maesha nos había sugerido en uno de los textos que teníamos, pues, de bibliografía sugerida, un texto de Hill del 2009, en donde se trata este concepto de etnogénesis. Las dinámicas, como la habíamos dicho la vez pasada del seminario, van a estar cambiando un poco. La vez pasada habíamos tratado de clarificar los conceptos teóricos en una primera sesión y luego ya hablamos de estudio de caso. Esta vez los expositores escogieron que podían incluir esos conceptos teóricos dentro de su presentación. Entonces, digamos, por esta vez no vamos a tener una discusión pre, pero vamos a tener momentos cuando ustedes tengan preguntas o al final. Entonces, en esto que nos había sugerido Dani de leer sobre etnogénesis, la etnogénesis, digamos, como un concepto para, como una herramienta para una construcción histórica, una herramienta que apelaría a indagar en otros tipos de narrativas, no solamente como la historia oficial, sino una narrativa que incluiría indagar en, por ejemplo, etnomúsica, indagar en la lingüística, indagar en la etnografía y a partir de allí construir una gran historia global, pues, de los grupos que estamos trabajando. Entramos entonces así en una posibilidad de entender la lengua desde su ecología. Y a esto era que apuntábamos la vez pasada cuando empezamos a hablar de ecología del lenguaje. Quien primero como habla o pone este término de ecología, este término pues es tomado, ¿no?, de la rama de la biología que estudian los organismos y su interacción con el contexto. Entonces, entramos en la posibilidad de también, en este caso el organismo sería la lengua y cómo es su interacción con el contexto. Y por eso nos referimos, acabamos de trabajar en ecología del lenguaje. Esto pues tiene un espíritu bastante arwiniano, como decía, el término lo acota primero Hogan en el 71 y a partir de allí digamos que no lo hemos explorado mucho, pero pues ya empezamos. Y pues va detrás de este concepto naturalista de Darwin, que es mirar el organismo en todo su contexto. La ecología entonces sería, digamos, una ecología del lenguaje, estamos hablando, es como una ciencia dinámica, ya no nada más hacer el estudio descriptivo, meramente descriptivo del lenguaje, sino preguntarnos cuál será o cuál debe ser el rol de las pequeñas lenguas o de las grandes lenguas o hacia dónde, cuál es el rol de la sociedad en esa estructura del lenguaje. Un ejemplo de esto puede ser un estudio que hizo Rubín en el 68, que yo lo que cito allí es un estudio que hace el uso del español y el guaraní en Paraguay. Entonces, lo que hace Rubín, ella hace una serie de encuestas y le pregunta a la gente, esta es como la pregunta 21 creo que ella hace, y dice, bueno, ¿qué idioma usaría usted para hablarle a una mujer que tiene una falda larga y está fumando un tabaco? 39 de las 40 personas entrevistadas dijeron, pues, guaraní. Y entonces, ¿por qué guaraní? Y ellos dicen, pues, porque una persona de falda larga fumando tabaco solamente puede ser una persona rural, y en el área rural uno solo usa guaraní. Entonces, aquí es donde empezamos a adentrarnos, bueno, este contexto, digamos, en este caso, estaríamos hablando de locación, que sería como la dimensión que va a atravesar la escogencia del lenguaje, pero cómo escoger este lenguaje en este contexto va a empezar a moldear la forma como la gente habla. Bueno, la sesión pasada, ya voy a darle paso a los expositores, en la sesión pasada hablamos de biología y lenguas, tratamos específicamente el caso del Baupés con el colega Yamit Braga, el video ya está disponible en la plataforma del instituto, para los que no pudieron asistir o para los que quieran reproducirlo en sus noches de placer. Y, bueno, él nos contaba esta historia genética de cómo el cromosoma Y se pasa de padres a hijos, a hijos varones, y el ADN mitocondrial es una información biológica que se pasa solo de madres a hijas, y hablábamos del contexto social del Baupés. Entonces, específicamente hablamos del CACUA, y vimos que el CACUA es un grupo que no pertenece a una red marital de cambio de mujeres con otros grupos, y que eso produciría, digamos, un flujo génico desigual con los otros grupos. Lo que nos mostró el compañero fue que existían como marcadores del cromosoma Y que eran únicos de CACUA, y que esto lo podíamos ver después reflejado en el lenguaje. Entonces, hablábamos de la marcación de objeto diferencial en CACUA, y decíamos, fíjense, que CACUA está absorbiendo información de otros grupos, pero ellos no exportan su información. Entonces, cómo toda esa dinámica social influye en la estructura misma del lenguaje CACUA. Lo que vamos a ver hoy es el trabajo, la exposición que nos van a presentar hoy con Dani y con Carlos. Es específicamente sobre dos grupos, el NUCAC, que estarían como en el Guaviare, en esa zona alta, y el Tanimuca lo va a presentar, o el caso de Tanimuca lo va a presentar Carlos. Entonces, les presento pues a Dani, Dani es antropóloga de la Universidad Nacional, hizo su maestría en estudios amazónicos, y está haciendo su tesis de doctorado con la Universidad Libre de Amsterdam. Ella trabajó con NUCAC desde los noventas, y pues en lo que ella nos sugería para hoy era profundizar en las dinámicas de las transformaciones culturales y entender por qué los grupos, en este caso NUCAC, por qué el NUCAC decidió apropiarse o abandonar algunos comportamientos culturales. y empieza a comparar distintas visiones desde la tradición oral NUCAC, también se nutre de información, digamos, histórica, como la historia oficial, digamos, se nutre de la historia de los colonos, de etnografías, y de trabajos históricos y lingüísticos para hablar particularmente de las dinámicas sociales de NUCAC y cómo vamos a ver eso reflejado en la lengua. Finalmente, bueno, después de Dani, podemos tener un momento en el que ustedes discutan sus preguntas y continuamos con la exposición de Carlos. Carlos Franqui es profesor de la Universidad Nacional en la sede Leticia, sea amazonas, también es antropólogo de la Universidad Nacional e hizo su doctorado en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, y ha trabajado, pues, entre otros con Macuna y ahora nos va a presentar también sobre Tanimuca. Y lo que nos presenta Carlos es indagar sobre el origen de los Tanimucas, desde la etnografía, la tradición oral y la lengua, para poder entender un poco mejor cómo ha sido el poblamiento de la Amazonía. Lo que sugiere Carlos es que tal vez Tanimuca tenga un origen arauano. Entonces, les damos la bienvenida, estamos muy orgullosos, muy agradecidos que estén aquí con nosotros y, pues, yo te aviso conmigo. Yo quiero en primer lugar contarles que pensando en cómo hacer la exposición, decidí que le iba a dar una parte de poco a la historia. Entonces, pues, vamos a hablar un poco de la mirada, de la historia de esa región donde están los locales. La presentación que voy a hacer hoy, pues, le dejé el título de Dinámicas Sociales, Expansiones y Cambios Lingüísticos, los NUCAC y los Cambios Evidenciados en el Lenguaje. Hay algunas cosas acá que están todavía en elaboración y corresponden a el primer capítulo de mi tesis doctoral que tiene que ver con todo el contexto sociocultural e histórico de los NUCAC y por qué una lengua, un grupo que además estaba en toda la puerta de la Amazonía duró prácticamente hasta casi finales del siglo XX sin contacto. Bien. Perdón, un momento yo me siento. Bueno, entonces, como ustedes saben, yo dejé dos lecturas. La primera lectura que es del 2009 es una versión de que fue, no, perdón, del 2007 es esa lectura. Habla de la historia de los CACA y las posibles, digamos, explicaciones que hay a cómo sucedió esa división entre CACA y NUCAC que formaban una unidad lingüística y cultural en un momento dado porque así lo evidencia su lengua pero además prácticas culturales a pesar de que hoy digamos, tienen diferencias, no sabemos exactamente cuándo fue pero había una unidad. en ese momento yo planteo una hipótesis de una migración del sur hacia el norte de los CACA. Hoy en día, muchos años después de estar conociendo mejor la lengua y conociendo mejor el contexto cultural tenemos que cambiar esa hipótesis de migración del sur hacia el norte. y por otro lado también como señaló Caterin estaba propuesta la lectura de Gil que Gil lo que hace es decir recoger el trabajo que hay mucha gente que ha trabajado en el área del Alto Orinoco sobre la historia prehistórica comparando datos lingüísticos y la tradición oral y él recoge esta información allí para mostrar porque no es únicamente el caso de los NUCAC ahí está el caso Saliba el caso Piaroa que lo trata Manzuti y otra serie digamos de situaciones que ni entendemos todavía bien que muestran que lo que uno está viendo hoy en día en estas poblaciones pues no son esto que menciono acá en el texto unidades discretas donde se puede asociar territorio lengua identidad que es algo que metodológicamente inclusive uno tiende a hacer porque lo que muestra la historia oral de la gente es que todo el tiempo ha habido un constante proceso de composición en diferentes aspectos a veces lingüístico a veces territorial a veces todo dependiendo de cómo a cada uno le tocó asumir esos asuntos históricos entonces este señor Gil lo que dice bueno recogiendo todo eso miremos cómo es la cosa hay cosas que son elementos claves para mirar esto y es asumir por un lado las fuentes históricas efectivamente es decir los cromistas en este caso pero también la historia oral de estos pueblos y como parte de esa historia oral las narrativas míticas y darle digamos el valor que corresponde a eso para poder entender cómo interpretan también ellos esas migraciones y estos cambios que se fueron dando en el tiempo estamos parados también ustedes dirán bueno ¿qué tiene que ver este tema tan arawak con el tema de los bucac pues el asunto con este punto es que efectivamente hemos ido encontrando cada vez más evidencias de una relación con arawak que no estaba prevista ni siquiera nosotros la iniciamos en el 91 cuando hicimos el primer trabajo la tesis la terminamos en el 24 y decimos bueno si aquí hay cosas particulares pero vamos a ver cómo se desenvuelve este asunto ¿qué es etnogénesis? es fundamentalmente eso es un proceso de recomposición étnica es decir segmentos de diferentes claves y patrías se reagrupan y se asumen o inician un nuevo inicio ciclo de historia y una identidad esto es un poco lo que significa este concepto los bucac pues como saben son un pueblo de tradición nómada ubicado en el medio guaviare y el divirida tenemos un 30% de la población de los bucac desplazados desde el año 2004-2005 en las cercanías de San José del Guaviare eso se mantiene ya estamos hablando pues de que hay una relación lingüística entre los bucac y los cacuas más adelante seguramente ya hablaron de eso la vez pasada también pero que se desvirtuó la propuesta de familia lingüística macopuna ¿se hablaron? ¿sí? bueno aquí vamos a hablar un poquito de eso pero ya al final bien tenemos una población estimada 680 personas y uno de los resguardos más grandes que está desocupado en su interior la mayoría de la gente ya está viviendo es en las zonas periféricas en diferentes sitios es un mapa que es viejito se me borró se borra el otro por error pero la mayoría de los bucac que están hoy en día están primero en esta parte de acá del territorio ya en esa parte central de allá ya los misioneros no están ellos salieron definitivamente desde el 86 desde el perdón desde el 2006 y la mayoría de la gente está toda en los bordes en los bordes en relaciones estables con los colornos ya no tenemos nunca adentro circulando bueno ya dije lo de la relación caca-nucaca son lenguas inteligibles tienen diferencias pero todavía se entienden la palabra no significa lengua y caca-persona en nucaca se denomina la gente de la lengua pero también hay una denominación que utilizan los nucaca que es tacua y esto quiere decir persona pero persona de verdad porque también utilizan un sufijo que significa se utiliza como gente como es muno pero es realmente un asociativo es un es como si un asociativo que permite decir por ejemplo la gente de Guayari Guayari Mono la gente de Tacayo Tacayo Mono si la gente de Bogotá tiene otra función realmente cuando se habla de tacua se habla de persona humana bueno bueno desde muy temprano nosotros encontramos que había cosas muy particulares entre el caso de los nunca versus los otros pueblos conocidos como de tradición nómada en la Amazonía una de estas cosas es que por ejemplo en el momento del contacto que fue en el 88 pues fue muy difícil establecer cuál era la relación de ellos con otros grupos normalmente los grupos aislados siempre hay un segmento de población que tiene parientes allá entonces sirven de intermediarios en el caso de los nunca no hasta que aparecieron los misioneros de Nuevas Tires y ya cuando se conoció lo que hablaban los nunca los nunca realmente no tenían relaciones con sus vecinos para ese momento estamos hablando del 88 ni con los guayaveros ni con los punave ni con ninguno de sus vecinos o sea el aislamiento llevaba bastante tiempo pero con esos vecinos actuales los nunca no tenían nada y por supuesto eran lenguas ininteligibles bueno por otro lado también encontramos vocabulario de origen tucano asociado a especies cultivadas chontaduro ñame tabaco yuca carayurú eso vamos que está bien documentado desde desde el 90 luego viene a mirar vemos prácticas culturales que corresponden a los jaraguá ya vamos a ver cuáles y ya en esta etapa que hemos estado trabajando lo que encontramos es claramente una evidencia de mucho más vocabulario de lenguas arahuac y esa es una lauroniquía del sáliva bueno ahí hay todo un tema de vocabulario compartido pero también de cosas dramaticales como un sufijo que típicamente se utiliza arriba y es un sufijo autonomizador no me voy a detallar en esto porque eso ya lo hemos discutido ya está demostrado después ustedes podrán ver con más amplitud digamos textos de relación en eso aquí quiero mostrarles ese es el tema histórico lo que quiero decir es que ya en este momento nosotros estamos entrando a mirar cada vez más en detalle qué fue lo que pasó con esa relación con los arahuac y lo que está circulando es una muestra de ese vocabulario con diferentes grupos arahuac en toda la orinocía bueno con los tucanos pues en el caso de los nucá eso es una cosa que debemos profundizar buscando comparar con el cacua abajo pero sí creo que ahí llegamos seguramente por lo que he visto una mayor influencia tucana versus los nucá que están arriba donde el arahuac está empezando a pesar bueno entonces qué cosas eran típicas de los nucá y que nosotros decíamos eso está muy raro porque los demás los núcleos no más los jucó que a quienes también conozco los jucó los cacua pues eso no se mencionaba como unas prácticas asociadas a su tema cultural el primero de esos es el reconocimiento de la agricultura como un asunto que sí lo manejamos pero agricultura no, horticultura los otros grupos dicen que eso es de los grupos sedentarios pero en el caso de los nucá siempre han dicho nosotros nacimos con la agricultura y traíamos tales y tales plantas manejaban la yuca brava y tenían los objetos que se utilizan para procesar la yuca brava como el cebucanto que eso también es una tecnología digamos de grupos sedentarios y entonces uno decía bueno aquí pasó algo algo que no teníamos muy claro en realidad tenían prácticas asociadas al manejo del ritual del yuruparí que para quienes no saben es un complejo cultural que está relacionado con la formación de la persona pero que tiene particularmente un ritual que se hace con las famosísimas flautas sagradas de yuruparí que se asocian a la iniciación masculina esto pues estaba en muchas partes los arawas se extendieron también utilizando digamos todos los asuntos religiosos asociados al arawak al ritual de yuruparí y pues a toda una forma cultural en la cual juega un papel muy importante la mnemotecnia de los sitios a donde van llegando y a donde van llegando de esta manera que los arawas se dieron a la tarea de promover una especie de pasión digamos en el ámbito de topogrizar el paisaje y hacerlo marcarlo tremendamente a través de todas estas historias de las rutas por donde sigan expandiendo y asociado a eso el asunto del manejo de las flautas sagradas bueno y Gil también habla un poco de eso en el texto que estaba de lectura ¿qué más? ah bueno pero lo es boca a diferencia de los tucanos y de esos otros grupos con los que parecía que tenía tantas cosas tan parecidas no tiene manejo de coca no hace uso del mambe y nunca vimos nosotros realmente utilizar ningún enteógeno sabíamos por lo que ellos decían que utilizaban una especie de virola probablemente un yopo que no conocimos o sea el momento que nosotros llegamos ya no lo estaban haciendo las flautas mismas como esta que se ve en la foto que son flautas asociadas a los bailes rituales en todo el maupés asociadas a estos yuroparí manejo del yuroparí a lo largo del año entre los nunca no las pudimos ver sino hasta en el 2005 cuando volvimos en campo teníamos vimos alguna vez hechas abandonadas y unas fotos que dejaron que tenían los misioneros no más ellos dicen que esto se acabó que las prácticas se acabaron después de todo el colapso demográfico pero lo cierto es que la práctica como tal existía y mencionan también en su tradición oral que las relaciones con las otras gentes con las que tenían contacto estuvieron marcadas por la violencia y los ataques mutuos hasta el contacto pacífico con los misioneros de Neutrax en la década de los 70 lo que uno dice bueno es hacer mucho tiempo para estar aislados que fue lo que pasó ahí y mencionan como la persecución de los otros grupos tenía como propósito capturarlos y devorarlos no me puedo detener aquí con el tema del canibalismo pero yo quiero que quienes no saben sepan ustedes que pues el canibalismo estaba asociado al hecho de llevarse la gente y el llevarse la gente ya era considerado simbólicamente efectivamente como que se lo iban o si se lo llevaban era para comerse así fuera como sucedió en toda la orinoquía y parte de la amazonía para utilizarlo como mano de obra bueno y hasta cuando nos encontramos hasta el 88 los nunca pensábamos que todos nosotros éramos caníbales también bueno mencionan bueno ataques esporádicos mutos de miedo porque le tenían miedo a los colonos cualquier colono que entrara armado era un potencial una persona peligrosa que les iba a hacer daño más ellos tuvieron un contacto fugaz en el 66 en Charras sobre el río Guaviare que dejó una experiencia nefasta y fue la captura de dos personas y varios nunca que mataron a raíz de eso los nunca se reflegaron de nuevo de no haber sido por eso no tendríamos no sé 25 años más de contacto con los nunca bueno y en las últimas décadas ah bueno también era parte de lo que contaban que era durante un tiempo para reproducirse robaron mujeres de distintos grupos y eso es un asunto que reconocen claramente por ejemplo los híos los hoy conocidos como guayaberos y también pues después de los 60 y antes de que llegaran los misioneros ellos ya empezaron a tener un patrón de comportamiento con los vecinos que era el asalto de las casas para buscar las cosas que necesitaban bueno en fin en el año cuando empezamos a terminar ya el trabajo de la tesis nosotros retomamos una información que la mencionamos ayer de la historia de los KBR los KBR son una fratilla antigua de los Pia Poco que está reportado pues por diferentes personas nosotros citamos a los de Jorge González donde dice que los nunca son un grupo de KBR que se aislaron y se aislaron pues evadiendo los ataques probablemente de grupos esclavistas no se sabe en realidad pero a partir de ese relato que nosotros como lo habíamos oído a tantas cosas y todos los demás grupos decían no los nunca también ahí tenemos gente de nosotros que los nunca eran un revuelto gente que se había escondido literalmente entonces empezamos a buscar y a comparar y resulta que efectivamente lo de los KBR tiene sentido cuando tú miras la lengua y ves en el vocabulario evidentemente denominaciones de plantas y animales que no sabemos exactamente las comparten en diferentes grados de cercanía en estos conados con estos grupos Pia Poco Sáliva Guayibo entonces ahí eso empezó a tomar sentido y a buscar qué era lo que había pasado y si eso realmente podía ser cierto todos en general hasta los Cubeo decían entre los nunca hay gente de nosotros los Cuinave también y los Guayaberos pues los acusaban de robarse las mujeres bueno lo cierto es que en medio de todo este asunto los nunca sí reconocen la topografía del Guayabeare como una topografía de su gente antigua y la asocian con la gente de un clan que eran los Wucu y Mena la gente de Tucano y eso ya nos hizo pensar en buscar cuentas históricas más precisas que nos dieran una idea de qué gente estaba ahí y para eso pues acudimos a lo que tenemos básicamente que son los cronistas bueno y también la tradición oral de los nunca y los piapopos que es lo que estoy empezando a conocer ahorita bueno entonces lo primero que hay que decir es que en esa gran zona de los ríos Ariari Guayabero y el Alto Guayabero habían unas redes de intercambio tremendas que son bien documentadas y dateadas por gente como Rivero y como Guilin y Gumilla que fueron los jesuitas que estuvieron en esas zonas y entre esas redes estaban una que conectaba el Alto Rinoco y a partir de allí la cuenca de este río y la costa atlántica venezolana y las las bullanas los llanos de Colombia y Venezuela el Alto Guaviare y por este la serranía de la Macarena los llanos de San Martín el Pie de Monte Andino el Alto Caquetá y el Putumayo y el Alto Río Negro y el Alto Baupés enlazado así con la Amazonía esto es digamos importante en la medida en que muestra la gran cantidad de relaciones que tenía la gente en esa primera etapa o sea antecitos de la colonia y hasta que los jesuitas se estaban ahí ahí en este mapa esos mapas son de Mansuti que coge y revisa toda la bibliografía y muestra claramente donde estaban ubicados los grandes sistemas regionales que superponen el primero es el Arawap el otro es el Caribe este es el Sáliva y estos son pueblos otras lenguas diferentes a estas que es lo importante las 13 superponían en una misma zona pero estos pueblos tenían muchísimos intercambios de orden económico técnico y ritual entonces ¿qué es lo que es interesante? alguna gente dice que hasta antes de que llegaran los españoles el sistema se mantenía porque el intercambio generaba digamos unas condiciones de igualdad en las cuales no había un predominio militar ni una imposición esto yo tengo mis temores frente a eso pero eso es lo que dicen porque claro cambia radicalmente cuando empiezan las incursiones esclavistas en todo caso teníamos una alta diversidad lingüística en la que Perugín era modernaba en los grupos de filiación arawá saliva y cañino y Fajardo del Rey y el mismo Bumilín mencionan que tanto era el flujo y la circulación de diferentes asuntos en estas redes que tenían una lengua general que era el Maipure y que bueno es difícil saber qué pasó con el Maipure porque Yimilla que tenía los manuscritos se les perdieron se los quemaron bueno en fin bueno entonces en el siglo XVI y XVII en el Guaviare se reportan caberres amarizanes en aguas y achaguas y los primeros tres se consideran clanes de los hoy actuales que a pocos autodenominados Chaseinanay gente tucán para los lucac los y bultomenas gente tucán era un clan antiguo que le dio la migración hacia el oriente yo no en este momento simplemente lo pongo porque realmente es muy particular que sea exactamente la misma denominación la que se mantenga y como ven en el mapa efectivamente lo que tenemos sobre esta parte del Guaviare son caminiguas bamiguas toda gente o sea no están y aquí a esta parte pues estaban dos en aguas que es la zona que nos interesa o sea era una zona donde esta gente estaba mirando la tradición oral de los piapoco Silvia Vidal señala que esta gente emigró muy tempranamente o sea que esas migraciones a esa zona fueron mucho antes de que llegaran los españoles y que esa denominación que propone Rivero como los enagua efectivamente era otra fratía de los de los piapoco en el siglo 17 bueno y dice bueno y pasa a ver en ese embelejo de enonimios que hay que es muy difícil saber quién era quién cómo hizo ella ella lo que hizo fue revisar con los nombres que recuperó el campo de la tradición oral y que aparecen también en los los relatos y las crónicas para poder identificar quiénes eran esos piapocos como parte de esos piapocos que estaban en esa zona están todos estos clanes que no voy a mencionar aquí en detalle pero quiero en particular mencionar el de Aikubaranay porque los nunca en su tradición oral mencionan que uno de los primeros clanes que emigró a esa zona fue el de Aikurubo y Aikurubo pues es reportado como un personaje importante que fue de los primeros que se desplaza después de que salen del sitio de nacimiento entonces esto bueno demuestra que efectivamente a pesar de las dificultades hay una conexión en ese asunto con los nombres exactamente y eso que no tenemos porque hay que decir nosotros tenemos que lo que tenemos de los loca es apenas el inicio de la exploración en esto ¿qué pasa después de eso? entre 1906 y 1957 empiezan las primeras expediciones esclavistas y al final de eso empieza la avanzada jesuita y la creación de un importante número de pueblos y misiones que agrupan gente de diferentes grupos lingüísticos ya para 1702 rivero que manda a un indígena que se llama este señor el Chepe Cabate a que averigüe que hay allá en las márgenes del Guaviara hasta las riberas de Linídea y encuentra los enaguas que también eran un clan que amplían poco y a los chanapes cerca del río Teviare y en el alto Inídea es decir toda esta zona lo que teníamos en el actual territorio desde esa época era pura gente arawana muy probablemente o sea como está reportando a la literatura gente de a poco aquí vemos lo que pasa cuando aparecen los misioneros se mueblan todos los pueblos de misiones que están a lo largo y obviamente pues quedan unas áreas descubiertas esto es igualito o muy parecido a lo que presenta Oseche y a lo que presenta Alina González quienes también hacen una reconstrucción histórica de los pueblos de misiones los nunca estaban en esta partecita en esta parte de acá que es el Guaviare el último río y o los nunca o esos ascensos o los que estaban allí quedaron por fuera del alcance de las misiones y posteriormente ya en el 37 1737 y el 41 llegan las circunciones escalistas de los brasileños donde vienen bueno gente del río negro y del alto gaviare acompañados de caberes guaypunaves y brumanados probablemente los manados que vienen del bajo río negro se sabe en los puinaves se dice que vienen yelis dice que vienen del marañón del marañón sería del amazonas pero eso no está muy claro tampoco porque ellos muy rápidamente hacen relaciones con los lusoportugueses y terminan también hablando una lengua pues que es bastante con un sustrato muy grande arawak como lo muestra Girón bueno en todo caso estuvieron muy involucrados con todo el tema de las circunciones esclavistas y tienen también una relación muy fuerte en los Nukar yo no sé todavía pero el Nukar tiene un sustrato bastante importante o sea durante un tiempo estuvieron juntos no sabemos cómo en qué condiciones los Nukar no tienen un recuerdo histórico muy positivo dicen que también fueron esclavizados por esta gente también eran caníbales bueno después de esto se acaba la supremacía de los caballeres en toda esa zona que les mostré en el mapa anterior donde predominaban debido a bueno a la captura de mano de obra y a todas las enfermedades y pues porque se incrementaron ahí sí se generaron unos cambios muy radicales en esas redes de intercambio que mencioné al final al principio de la presentación pues porque lo que estaba circulando aquí ya eran otros intereses y eso ha sumado a las misiones altera completamente el panorama de las lenguas en esas zonas muchos pueblos los misioneros los sacan luego yo duré casi 100 años en esta zona y luego los sacan y cuando los sacan cuando ya se estuvieron las misiones se volvieron también sitios de refugio para protegerlos de las impulsiones esclavistas bueno y también para generar otros tipos de servidumbre de prestación de servicios etcétera etcétera pero al salir los misioneros nuevamente cuando son expulsados toda la población se dispersa y empiezan a haber otra vez de nuevos digamos cambios muy importantes ya en en el 74 los KBR que se resistieron al régimen dimensional estaban situados entre el Meta Bichada y Guaviare y los enaguas se dice dice Cuervo que se habían subido hacia el alto hacia el hacia el curso alto del Guaviare bueno luego ya a partir finales del siglo XIX empieza a usarse el endónimo de Piapoco pero estos Piapoco ya no aparecen en la parte del alto Guaviare sino en el medio y yo estoy casi segura comparando las indicaciones que encuentro en los relatos que no están hablando del poblado del poblado de Mapiripán lo que nosotros conocemos hoy como el Mapiripán sino la Mapiripana que es el raudal que es arriba y eso es otro asunto es decir toda esa gente que estaba sobre el Guaviare no aparece reportada gente sobre la zona donde están y los Nucca a partir de ese momento ya no están están arriba más allá del laudal de la Mapiripana probablemente digo yo ahí en uno de esos momentos es que la gente se aísla porque ya ellos desaparecen estamos hablando de finales del siglo XIX el padre dice los guayabelos están acá los jiu y se extienden hasta tal lado pero no habla para nada de nada que se parezca a los Nucca ni a los Piapoc los Piapocos están arriba arriba del la Mapiripana y este es el las menciones que se hacen a finales del siglo cuando se empiezan a hablar de Piapocos Piapocos en el río Guaviare pero esto yo no por lo que ellos dicen yo no creo realmente que sea en esa zona donde estaban los Nucca actualmente ahí no no hay ningún reporte Anzuti les pone ahí pero está en esa río de la Mapiripana entonces ese es como el panorama así un poco rápido de la historia del Orinoco para mostrarles cómo con toda esa cantidad de movimientos de población de intercambios y digamos uno puede decir que las lenguas obviamente tuvieron un montón de cambios y las relaciones sociales entre la gente también ahora vamos a mirar lo que dicen los Nucca para correlacionar rápidamente lo que vimos antes con esto bueno esto es un dibujo del mundo Nucca y básicamente se divide en tres zonas que no las voy a explicar pero lo que sí quiero mostrar y contar también rápidamente es que los Nucca al igual que muchos de estos grupos Tucano y Arawak tienen grupos de filiación patria y mineral es decir por la línea paterna son grupos de descendencia y la gente humana que son los Nucca y los Cawen están en este nivel del mundo entre otras cosas ese UN resulta un plural de personas que tienen varias lenguas inclusive de los Palikur por allá en la Nguyana casi no podía creerlo o sea que eso se extendía en muchísimas partes hay dos palabras en Nucca que yo conozco en los Cacua tienen ese B-U-N y C-U-N que uno es los antiguos los viejos los mayores y los C-U-N que es una denominación para los que no eran Nucca nada más bueno y como dicen los Nucca que surgió el mundo ellos hablan de una gran inundación que cubrió bueno entre los ciclos cosmogónicos de la explicación de lo que pasó hoy de por qué ellos se desplazaron hablan de una gran inundación que tapó las zonas donde ellos vivían y por eso tuvieron que ascender a las zonas rocosas ellos dicen que en ese momento fue que se hicieron muchas de las pinturas rocestres que hoy en día conocemos porque la gente para defenderse y para sobrevivir se quedó allí y además porque o sea estaban en unas condiciones muy difíciles y durante ese tiempo fue que vivieron en las rocas y se generaron esas pinturas que están pues por diferentes puntos de la orinoquía todos los ceros bueno y como otros grupos no más dicen que ellos nacieron de un hueco en la tierra otros grupos que no son nomas pues dicen que vinieron claramente por el agua o tienen toda esta metáfora de la anaconda como los tucanos pero en el caso de los nucas sí es gente danta y la gente danta es gente que vino a pie o que llegó y que vive pues era de tradición noma bien y esta es una foto de las pinturas encerro pelado y que los nucas cuando vivían en el mundo de abajo donde estaban tenían una forma similar a la de los humanos y que salieron de ahí entre otras cosas porque los venían persiguiendo otra gente que no era nucana que esa fue la razón entonces una interpretación posible es que decir que se da un nuevo mundo o un nuevo cambio es un nuevo ciclo de nacimiento porque efectivamente tuvieron que cambiarse de un territorio ¿cuál territorio? ya veremos donde ubican ese ciclo de nacimiento de ellos y que empezó este personaje femenino que es la larva de una mariposa macho roco que tenía uñas y empezó a hacer un hueco en un lugar que queda entre la más abajo de la desempeucadura del guaviare y del inívida en el olinoco y que de ese hueco es que salen ellos y que ahí empiezan a desplazarse hacia hacia arriba y se dividen ya llegando en la unión al guaviare eso dice una versión otra versión dice que ellos se separaron a raíz de la inundación que la inundación los arrastró a unos y los dejó a otros en otro lado y en ese momento quedaron separados bueno lo cierto es que como les mencionaba uno de los primeros que salió fue este señor que se llamaba Okurú que era un verdadero jefe y que además mencionó un elemento súper interesante y es que en ese relato dice que prendía fogón con hojas con hojas de maíz porque pues el maíz es un manejo de cultivo es otra vez estamos hablando de gente que tenía horticultura bueno y que yo estoy proponiendo que eso era uno de los antiguos líderes de un clan de esos de los peapomo bueno luego de allí de estar en ese sector un grupo se dirigió por el guaviare y otro por el inirida o sea ellos no vinieron de manera conjunta se separaron y exploraron las zonas de manera independiente por encima venían los mipamuno los rumuno y perdón por el río inirida que es un mipa venían los mipamuno los rumuno y los coromuno es un tipo de ave siguiendo el curso del inirida hasta llegar a su territorio actual y por el otro lado pues venían los guayari que es la gente del río guaviare por ahí en el vocabulario que les pasé guayari guajari es un demiurgo y aroa es exactamente el mismo nombre bueno y los grupos que venían por el guaviare siempre están señalando que venían detrás de la gente tucana cuando los mucas salen en el 88 a una zona que se llamaba calamar que es es que no tengo ni ni acá por acá donde está el cursor ¿sí? ellos son contactados en esa zona cerca al retorno y ellos venían diciendo que estaban detrás de una gente que se había venido primero y esa gente que estaba buscando eran los urquimena nadie sabía quiénes eran pero ellos tenían eso claro ellos estaban buscando a esa gente que se había venido primero y acá lo que quiero mostrarles es las migraciones de acuerdo a lo comentado por el guaviare por el inirida y una migración o sea la gente nace probablemente en dos partes como veremos más adelante en esta parte de acá abajo donde está este señalado con verde acá donde está el cursor es la zona entre la diaria y elizana que proponen los cacua como sitio de nacimiento que ellos venían de ahí o sea ellos venían de ahí entonces si uno piensa que en algún momento hubo una unidad cultural eso tuvo que abrirse ¿cuándo se abrió? ¿en dónde se abrió? no lo sabemos pero lo que sí es claro es que con las evidencias que tenemos hoy en día lo que podemos decir es que es muy probable que de ese sector donde están los cacua hubiera habido una unidad inicial y unos ascendieron y otros se vinieron hacia el occidente y que esa es la razón por la cual se separaron pero no tenemos nosotros en este momento a partir de lo que estoy encontrando para señalar como había dicho hace unos años que había una migración del sur al norte eso no no lo tenemos claro lo que sí está claro por la tradición rural de la gente es la migración derivada del inírida el guaviare y la relación entre los cacua y el izana y el ayari porque este sitio que estoy señalando con el cursor además pues es la zona de nacimiento de muchísimos grupos de los aragua más arriba más abajo depende digamos los relatos míticos pero es en esa zona bueno otra versión dice que los kawenejuku que los perseguían y que los atacaban fueron desaparecieron y que el último grupo de los nukaj que se quedó lo acabaron entonces tenemos como versiones diferentes sobre eso esto pues es otra donde se dice que quedó solamente una mujer de los kawenejuku sobrevivió al ataque y que por eso ella se fue y después volvió con la otra gente también un poco como este tema cuando tú hablas de ecología digamos de las lenguas y todo eso también me acordaba de un trabajo que hicimos con los tanimuka efectivamente con Carlos y que mostraba cómo esa dinámica de mantener la gente y de hacer que su grupo sobreviva es porque había épocas de guerras intertribales donde el objetivo era evidentemente acabar con el otro entonces una sola persona que quedaba pues significaba precisamente la semilla para que nuevamente se reprodujera esa gente pero también eso tiene mucha coincidencia con toda esta simbología de la fertilidad y de la y de mantener la gente y de hacer crecer la gente que hoy en día se mantiene y bueno entonces ya mostrando un poco también la relación con la tradición oral los nunca dicen que el primer grupo que llegó perdió contacto con los meumuno que son los que están más hacia el hacia el este los más cercanos a los colonos uno de los grupos más afectados por el proceso de contacto y en otro relato se menciona que se encontraron ambos grupos cerca del Papuragua y que no se quedaron debajo de la Inírida en esa zona de la Inírida porque eso está lleno de jaguares y de bueno y de zonas rocosas entonces que trataron de que la persona que estaba ahí se fuera hacia arriba lo cierto es que toda la gente se reencuentra allá en el territorio Nucac en un sitio que está alrededor de lo que se llama el Cerro de las Elbatanas bueno también es claro que todo lo que la gente narra en su proceso en su relato de cómo fue que se movieron es una desesperada huida de las persecuciones de los Cahué o sea la otra gente que estaba la otra gente que los estaba persiguiendo y que con seguridad tenían que ver con el tema de los grupos involucrados con pues con asuntos de captura de manobra para los musitanos portugueses y los caribe los caribe fueron muy importantes porque ellos se aliaron con otros grupos precisamente para involucrarse en esas redes bueno y también vemos que en general los NUCAC pues el desplazamiento y el tener que moverse cautelosamente en todas esas historias es una manera de estar permanentemente alerta para poder sobrevivir al punto de que había estrategias de armas emboscadas todo este asunto para poderse defender en otros casos otra gente habla de venenos por ejemplo de intoxicaciones de otros no en el caso de los NUCAC era literalmente huir o sea moverse era la vida eso era muy importante y así también lo dicen muchos autores o sea la movilidad fue una pieza clave en la resistencia cultural de toda esta gente bien una interpretación también posible de todo esto es que bueno primero todo el tema del comercio de los esclavos pero como es que los NUCAC se involucran tanto con los como para tener tantos cognados inclusive asuntos gramaticales que también ya estoy encontrando una posibilidad es que hubieran sido y además se asocian hay varias menciones donde se dice que ellos venían con los KBR a participar también con algunas partidas de los KBR a participar en el en procesos de captura de mano de obra entonces es que debieron haber establecido alianzas matrimoniales durante un tiempo que luego se terminaron y por eso esto tomó otro rumbo pero esa es una posibilidad porque también tenemos un vocabulario importante pero también asuntos gramaticales bueno con los KAKA que es el asunto quien habla de los KAKA en estos textos históricos que ya es la parte de abajo nosotros no tenemos mayor mención de los cronistas ahí o yo no la conozco no existe ni Gabriel Cabrera que estaba buscando eso tampoco o sea no tenemos unas menciones claras y contundentes donde uno puede hacer la asociación de estos si eran los KAKA pero tenemos ya desde el 48 por ejemplo una gente que se llamaba Gente Avispa en el Kerari y Kostrumberg ratifica que esa Gente Avispa ya no está ahí está más abajo y es de origen aragua probablemente pero eso es digamos lo que encontramos probablemente se fueron y ya de ahí hasta el momento en que Silberlucu hace su primer trabajo etnográfico habla de los KAKA como tal y eso pues ya estábamos en el siglo XX Kostrumberg a principios de siglo menciona una gente que se llama Takarilúa y que justamente está en las cabeceras del Papuná es decir abajo de ese territorio de Nukak que es probablemente Nukak además por la denominación es lo que estos son los KAKA que menciona Kostrumberg que ya estaban bajando que se estaban devolviendo que no se quedaron los KAKA y este es un canasto muy parecido al de los grupos más llamados AKU pero que todos los tiene que son Perjucos de Yare bueno en todo esto con los avances en la en la discusión sobre el tema lingüístico pues está claro que las gramáticas que se han hecho de las lenguas DO NADEP en una comparación de vocabulario con los trabajos de EPS y Bolaños que salió ayer ya se está mostrando que no hay definitivamente argumentos para señalar una familia lingüística más combinada tanto EPS como Bolaños tienen posiciones frente a eso dice vamos a denominar esto NADEP y Márquense en el 2000 dice no eso llamémoslo MACU MACU occidental y MACU occidental todos los grupos que están en el lado brasileño y NUKAK KAKA y NUKAK y NUKAK y NUKAK y NUKAK y hoy en día bueno Girón dice no tenemos información conclusiva yo creo que si es o sea que además nos aproximamos a decir que este conjunto NUKAKA NUKAK y NUKAK y NUKAK son muy distantes de los DOU de los NADOU y de los que se tienen con NADOS y que está aprobada su relación se discute uno la filiación lingüística y otro la denominación no voy a entrar acá porque eso también sería otra discusión tremenda pero está clarísimo que el término MACU era un término de origen súper peyorativo que se utilizó para escribir a gente que no era hablante de lenguas arawak o gente que tenía digamos una relación de servidumbre porque fueron esclavizados y por tanto no nos aporta realmente información sobre la identidad de los grupos sino que era un asunto que se utilizó una denominación bueno y por otro lado queda también claro que el MUCAV y el WANSU son los que tienen un mayor estrato arawak lo que tiene que ver con las relaciones que mencioné ahorita que son profundas y que todavía no uno puede decir bueno es que aquí no había un estrato cacua no lo que estamos diciendo es que hay mucho vocabulario del otro lado del lenguas arawak y que no sabemos cómo se dio eso si estamos a llegar al punto de lo que estamos encontrando y el cacua también pues tiene una influencia más tucana por la relación con los grupos en la zona donde está entonces para terminar pues quiero señalar la propuesta que ya mencioné rápidamente de cómo la unidad inicial tucacapa se origina en algún punto del guaviare y de allí se produce más arriba la migración ya la partición entre los tucacapa los grupos que van por el iniria y por el guaviare y cómo pues definitivamente eso es una hipótesis es que eso haya sido a mediados del siglo XVII por lo que estamos encontrando información es decir que después de eso no hay no tenemos ahí una presencia clara de los de grupos que se han asociado a los que a poco sino que eso queda solo o sea ya no se vuelve a mencionar esta gente bueno y por otro lado que se han asociado que entre los entre los Nucar esa división ya no no tengo tiempo para desarrollar eso acá pero entre el iniria y entre el guaviare también tiene diferencias en el léxico los que están por el lado del iniria tienen para mí más cercanía al tema tucano en las clasificaciones nominales se utilizan los Blasen utilizan mucho unos sufijos que podrían ser más compartidos con el área tucano a diferencia de los guaiare bueno y por otro lado claramente señalar que lo que tenemos como población Nucar actual hoy en día es un proceso de enugénesis donde el movimiento inclusive la aprehensión y la necesidad de ubicarse en los territorios de mujeres era parte de su estrategia de supervivencia era un asunto no solamente de resistir este embate sino de generar una nueva oportunidad para poder supervivir que vinculaba efectivamente como dicen ellos la cultura de otras mujeres y para el derecho pues obviamente también los aprendizajes culturales que eso involucra el convivir con otra gente el aislarse el abandonar inclusive la agricultura de manera más permanente para poder estar seguros todos estos asuntos y mencionando aquí a Carlos ¿por qué no hay una historia oral más precisa de ellos frente a eso? Hay varios julianos que proponen muy seriamente que los de una manera de sellar esos efectos traumáticos de toda esta persecución ignorando esa memoria borrándola o sea de eso no se habla de manera contundente porque eso es volver a lo mismo es una posibilidad que tenemos porque no hay no hay una precisión a cabalidad de eso pero por ejemplo encuentra uno frente a eso que la manera como los nunca dicen estar vivo es estarse moviendo no sé cómo dice mi caco pero para los nunca eso es clarísimo o sea estar vivo es dos sufijos cha que es permanecer y ñu que es moverse estar en movimiento entonces después de ver todo uno esto pues se entiende que eso también tiene que ver con esa esa historia bueno muchas gracias muchas gracias Dani abrimos el espacio para preguntas antes de que nos tomemos unos cinco minuticos para el café preguntas comentarios o felicitaciones bueno entonces empiezo preguntando yo tal vez alguien se anime Dani tú nos presentabas muchas gracias por tu presentación es bastante interesante todo este trabajo y nos presentabas una como una historia de migración que hay en la como en la como en la historia de los jesuitas nos mostrabas antes de los jesuitas y lo que pasaba después de los jesuitas y hablabas también de nos mostraste después como es la historia de migración desde el punto de vista de las narraciones tradicionales de los nukak tal vez no me queda claro como espacialmente en la mente como era si hay como una si conciliaba alguna de las dos historias o la historia la etnohistoria prejesudita muestra un camino diferente a la historia tradicional nukak es una de las preguntas pues si tal vez nos puedes mostrar en un mapa y la otra pregunta es tú lo mencionaste también y estaba un poco en los textos que nos sugeriste pero en cuanto a estas en cuanto al impacto que tuvieron estas migraciones en la estructura del nukak hoy entonces tú decías bueno la gente que migró por el inirida tienen tal vez como más impacto arawak creo que fue que dijiste y la gente que migró por encima por el guaviare que esperamos como se comportan lingüísticamente estos dos grupos uno con relación a lo de la historia aquí hay varias cosas en la parte de las fuentes digamos históricas pues está lo de los misioneros que es muy bonito muy recomendado a todos los que tengan que ver con esa zona y los trabajos de gente pues que ha hecho revisiones exhaustivas de esa bibliografía y de tradición ural que son Manzuti y Vidal particularmente con tradición ural esto es Vidal por ejemplo recoge las narraciones en vivo de toda esta gente arawak en diferentes etapas entonces ese es trabajo muy importante entonces de ahí es que yo recojo o sea yo no había podido encontrar que los enaguas o esta gente tenía relación con los que a poco si no hubiera sido porque revisé la tradición ural que ella había revisado y ahí encontré coincidencias pues con los nombres y entonces dije bueno eso es otra cosa así fue que llegué a poder entender eso entonces la zona donde esta gente está ahí en la parte de arriba de este mapa nosotros vemos apenas el guaviare ¿cierto? es el señalado en eso que es donde están los nucá pero toda esa zona de relaciones de la gente es de ahí para arriba o sea ahí toda esa zona del alto linoco es la zona clave donde se gestan todas estas relaciones de las que hablo en esa parte por supuesto tenían que ver también con la zona del sana pero no alcanzaba a exponer eso Vidal está proponiendo lo siguiente ella está diciendo que los piapoco que migran hacia allá son un sí de los jojodene los jojodene nacen acá en esta parte y se suben hacia allá pero yo apenas estoy explorando eso y eso tengo que cotejarlo con lo de los nucá que tendría sentido pero así es como lo está lo está planteando esta señora a partir de tradición oral ya no de fuentes porque las fuentes se agotan no se puede comparar igual yo digo nosotros llevamos mucho tiempo trabajando ¿por qué no habíamos visto nada? uno porque en el momento en que hicimos la tesis de pregrado no conocíamos la segmentación de la lengua yo no tenía ni idea por ejemplo de que UEN era esto o de que UAN era ARAWAC ni idea o por ejemplo la terminación no, eso es una palabra en UCA en UCA es hermanito hermanito en la cacoa no sé ah bueno y este NAY aparece en toda una serie de clasificaciones como parte de los sinónimos de los de estos pueblos entonces los no sé caber de NAY los no sé qué NAY todos los NAY todos esto ¿de dónde aparece? que era también los era una manera pero como sufijo de denominación y es esta misma palabra en fin una serie de elementos lingüísticos que los conoces con el tiempo y mirando tradición oral y lingüística o sea segmentando así puedes identificar cosas como eso o por ejemplo la palabra entender eso que yo propongo es para revisar digamos en un campo semántico los NUKA para los NUKA hoy en día tienen una cosa que son los Takueji que son unos espíritus personales súper importantes son parte de la persona y esta palabra Takeeri esta que yo muy probablemente tenga que ver es nieto en Pia Poco y evidentemente tiene que ver con una relación de grupos de filiación patrilineal pero eso no lo había entendido si no supiera que son los Takueji entonces ha sido revisando fuente por fuente qué cosas se podrían encontrar para ver y pues para verificar también eso sigue uno siempre va encontrando cosas digamos nuevas diferentes que le permiten relacionar eso pero la zona grande donde está bien documentado eso es la parte de arriba del Guaviare y con relación al otro que me preguntas si es al revés o sea quienes bajaron por el Inírida tienen una relación muy más evidente con el Tucano bueno todos esos es mi papina y los mismos meumuno son esas palabras relacionadas con la agricultura con varias especies bueno una es en Aragua pero también hay Tucano Tucano o Cubeo uno no sabe porque están en varias decuas pero son de ese tronco y la parte de arriba si tenemos una formación por ejemplo con este sufijo un sufijo nominalizador que está en el Pia Poco el Ni eso está también me parece mucho vocabulario se constituye más de esa manera eso es muy similar al Pia Poco más que a las lenguas Tucano y son denominaciones mucho más largas cambio con los sufijos de abajo es un solo término es más corto las palabras son más cortas y por eso aprendí a identificarlas también y a ver que había una permanencia o sea una coincidencia y eso pues significa que ese espacio en que se dice esa migración pues también se demoró o sea no fue de un momento fue rápidamente aunque para ustedes digamos que no tienen una dimensión esas distancias son muy grandes no esas distancias miren la regla en materia digamos de estos intercambios culturales lingüísticos y todo eso cuando uno ve un mapa sin tener la dimensión piensa que eso es mucho tiempo una distancia entre el Inírida y el Guaviare recorrida sin niños tres días entonces es muy poco tiempo realmente ese no lo caminamos entonces uno cambia completamente el panorama de lo que observa porque obviamente no fue tanto tiempo o sea usted se podía mover para determinadas cosas pero tenía su lugar ¿ya? bueno entonces eso puedo contarles damos espacio para otro par de preguntas pero yo creo que no va a alcanzar mi pregunta es en estos tiempos de paz ¿será que no es un modelo de vida de esos pueblos aislados que no tuvieron necesidad de utilizar la violencia pero que cuando los agredieron debieron reaccionar porque usualmente esta civilización de concentración de poder patriarcal es la que ha generado la violencia y el desplazamiento de muchos grupos humanos entonces cuando usted hablaba de que eran nómadas que tenían horticultura pues realmente no necesitaban agredir a los demás porque no había acumulación de excedentes entonces quisiera saber su punto de vista respecto a eso y sobre todo cuando una sociedad matrilineal es más pacífica ¿o no? ¿o no? Bueno pues yo realmente puedo hablar de la primera parte pues yo creo que esos grupos tenían sus momentos o sea tuvieron momentos en los cuales probablemente tuvieron que defenderse y atacar pero no formaron ni las grandes confederaciones para atacar a otros más lo que describe su historia es que estuvieron perseguidos y buscaron como estrategia al refugio resguardarse eso pasó en todas partes todavía incluso en muchas partes cuando llega una amenaza hay gente que consideran amenaza o gente por ejemplo que está enferma se suben a las cabeceras se esconden por un rato entonces el aislamiento es una manera de protegerse es una resistencia es un mecanismo de resistencia para el cultural para sobrevivir y ha sido tan exitoso que todavía tenemos bastantes pueblos aislados pero pero eso no quiere decir que en un momento a ellos no respondan que también mucha gente intentando acercamientos a pueblos aislados pues se han muerto porque la gente no sabe qué esperar los nunca mismos tenían historias de esas o sea que si se acercaba a alguien que no era conocido no le iban a preguntar si estaba armado o sea hay una serie de referencias de ataques mutuos por miedo porque usted no sabe quién es y toda la gente que vino antes armada pues hizo mucho daño entonces eso es un proceso entonces yo lo que puedo decir es que evidentemente moverse y refugiarse es un mecanismo de protección todavía para muchos de estos de estos pueblos respecto a los otros si no sé yo creo que los caribe que son más lineales también tuvieron sus momentos sus momentos de gloria no eran tan pacíficos de hecho fueron los primeros grupos que adoptaron el caballo y por eso no se dejaron fregar de los españoles por eso hay cuantos como 30 mil súper extendido o sea una adaptación fuerte la supieron hacer como dicen porque ellos si se enfrentaron militarmente bueno gracias por la exposición yo no soy del área pero quisiera preguntarle si es posible digamos con el avance de otras disciplinas como corroborar las conclusiones de su trabajo pues se me ocurren dos aproximaciones desde la genética y quizás desde la misma como agricultura por lo que yo entiendo ellos a pesar de ser nómadas se mantenían una misma zona geográfica entonces mi pregunta es no sé si quizás sus prácticas de agricultura se puede hacer como una trazabilidad de no sé de los árboles cómo crecían y hábitos de agricultura como tal sería mi pregunta o sea la otra es concretamente si hay posibilidad de aproximarse desde otras disciplinas y pues apoyar sus conclusiones gracias pues yo creo que tal vez la genética podría ayudar a corroborar cosas de esas pero yo creo que si uno hace una comparación bien juiciosa que sería bonito con Hortensia mirar yo le he dicho lo del sal y ahora sí es que me muero de las ganas comparar esas lenguas comparar el de a poco en forma con eso va a encontrar muchas cosas porque es que entre más me meto estoy encontrando cuando uno hace una gramática uno piensa que está trabajando con la lengua y se da cuenta que le toca mirar esta vía esta abajo esta encima y empieza a conocer un poco las lenguas de los lados porque le toca porque necesita mirar eso yo la verdad sufrí mucho porque no sabía qué hacer con ese bendito un sufijo que no cabía en ninguna parte o sea eso no podía ser o sea ningún grupo tucano lo tenía y duré como bastante tiempo sufriendo hasta que encontré que esa cosa era de las lenguas de arriba que era un sufijo utilizado en esa zona entonces la exploración en comparación con otros grupos yo creo que fortalece lo que estoy contando acá que está planteado pues ya me siento como tranquila de que sí sí va por ahí pero obviamente hay que hacerlo y también obviamente mostrar hasta dónde o sea qué momento se pudieron separar con una comparación de vocabulario de aspectos ya más rigurosos entre el caco y el nunca también nos daban pistas la tradición oral que es muy importante la genética claro uno le apunta a eso también pero no sé hasta qué punto eso si yo no soy en tan poco tiempo tú puedas ver diferencias reales que te den eso 300, 400 años eso sí era para el compañero que expuso la vez pasada bueno entonces vamos a retomar espero que se hayan calentado un poquito continuamos entonces con la charla de Carlos Franqui les comentaba Carlos es profesor de la Universidad Nacional en la sede Amazonía en Leticia y es antropólogo y también pues su trabajo de doctorado también ha sido en antropología entonces Carlos nos va a hablar sobre los Tanimuca él nos sugirió dos textos uno de los textos que leímos es un texto escrito por él en el que él hace una hipótesis sobre un origen arawak de este grupo que se llama Tanimuca entonces empezamos y también igual que la dinámica de la charla que acabamos de escuchar si ustedes tienen preguntas en el medio la pueden hacer para que no se les olvide al final y si las tienen al final pues las hacemos al final bueno muchas gracias a Caterina al Instituto Caro y Cuerpo por la invitación de ustedes por su presencia ahora vamos a ver viendo la exposición de Dani que hay en cuenta que vamos a ver un panorama similar pero ahora visto desde abajo desde la parte del bajo apaporis bajo río Caquetá para las personas que conocen y se ubican es el límite más o menos entre el departamento del Amazonas y el Baupés a la altura del corregimiento de la pedrera bien yo realmente al principio tenía como muchas cuando estaba pensando en esta charla con lo que hemos hablado previamente con Caterina tenía como muchas dudas sobre cómo empezarla en términos de una discusión conceptual sobre etnia etnicidad teorías de etnicidad etnogénesis y realmente después de mucho pensarlo decidí como tratar de eliminar eso y arrancar sobre la misma problemática desde otro lado y en tanto que tratando de articularlo con un eje es básicamente el lingüístico es que se ha dicho que estaba revisando los apuntos para la charla mirando que se ha dicho sobre la clasificación lingüística tanimuca encontré los siguientes primero como ustedes ven acá se clasifica los tucanos oriental entre esto es la familia tucano como ustedes recordarán a grandes rasgos está dividido hoy en día entre lo que son los tucanos oriental y lo que se llaman tucanos occidental pues bien esta primera clasificación de Walsy Wheeler nos habla únicamente de los grupos tucano oriental y ellos mencionan tucano oriental tucano medio pero estamos refiriendo únicamente al grupo de los tucanos oriental y ahora hay unos tucanos no clasificados entre los cuales está el tanimuca el letuama y es la lengua que es el yaura el yaura es mísicamente por lo que decían los informantes y los hablantes es una lengua que es muy cercana al tanimuca y al letuama generalmente ellos lo ponen ahí como son raros junto con estas otras lenguas después es Strom que él es Belied dedicado directamente en las gramáticas con básicamente con el letuama como dice el letuana sigue esta misma clasificación pero ya los pone junto con los cubeos con algo que llaman tucano medio separándonos después de los tucanos orientales después tenemos acá otra clasificación en donde ya los señores tanimuca no los ubican es como cercanos a los tucanos occidentales ya no los sacan de los tucanos y los mandan para la rama occidental como una diferenciación de la rama occidental la profesora Olga Artila en 1988 inicialmente dice la lengua tarimuca letuama es básicamente tucano oriental en el 93 a medida pues que se avanzaba mal los estudios etc nos dice que las lenguas cubeo de tarimuca letuama tienen características que difieren de las demás lenguas orientales y su ubicación en la francesa está por definir el profesor Orlando Auro posteriormente en el 2000 lo que nos viene a decir es ya comienza a ir ese rollo que hay entre lo aragua y lo tucano y pues como ustedes pueden ver parece que en los lindos de aragua tucano se da un proceso de tucanización de las poblaciones de aragua este es un fenómeno digno de tener en cuenta al analizar la tarimuca lengua de filiación tucana vecina del yucuna pero aparentemente atípica en el grupo las características particulares de la lengua tanimuca letuama se han venido explicando en parte por el contacto que tienen y la cercatía que tienen los grupos tanimuca con los grupos yucuna que es una lengua aragua sin duda sin embargo la idea que yo tengo es que la mayor parte de los estudios lingüísticos que se han hecho sobre con la lengua tanimuca tienden a centrarse en grupos tanimuca a centrarse en grupos tanimuca de milití más no con los de la paporis que son los que nosotros trabajamos que tienen una más fuerte presencia una más fuerte relaciones con la gente macuna que también pues es claramente educar oriental después de Seraso en su 2015 en su gramática una de las conclusiones que dice es que el tanimuca es una lengua típica por su aislamiento de las demás lenguas tucanas orientales y por su contacto estrecho con la lengua aragua sin embargo Natalia pone ahí un elemento que es en esto que venía también hablando Dani como de todas estas interacciones que se han dado una cosa muy interesante se postula que el contacto con el grupo nomada Yuhuk Macu que como Dani mencionaba tiene la misma familia lingüística de los Nukak puede ser igualmente causa de fenómenos de cambio lingüística ambos pueblos han vivido en estrecho contacto entre el territorio de Oaxaca y alguno de los elementos que ya menciona ahí es que se observan semejanzas en cuanto a ver esos fenómenos gramaticales encontrados en los más lenguas a saber verbos locativos de postura y de posición bases verbales etcétera etcétera como ustedes pueden leer ahí entonces esto va teniendo como a medida como que se avanza en la investigación pues surgen nuevas preguntas nuevas relaciones esto no parte de estudios lingüísticos sino que sobre el origen de los Tanimuka Hildebrand que trabajó con los mismos Tanimuka en una muy buena tesis en el 79 es una muy buena etnografía de Martín Gilero sobre Tanimuka y al igual que María Clara Vanderham en su trabajo con Tucuna menciona que los otros grupos de la región sostienen que los Tanimuka son parientes de los Carijona que son una que son una una la única lengua caribe que está en esa región entonces como es ese que tenemos elementos de familia asociaciones por lo menos con los Arawak con los Tucano hay vínculos con los Macupinade y hay vínculos con los con los con los Caribe con los Carijones entonces básicamente lo que voy a tratar de desarrollar un poco en esta charla es como los datos etnográficos etnohistóricos de la tradición oral y arqueológicos nos pueden ayudar a entender las características atípicas de la lengua Tanimuka Letuama dentro del conjunto Tucano y tal y por lo tanto de las dinámicas sociales y humanas las expansiones y los cambios lingüísticos la diferencia de Dani es antropóloga y es lingüista yo únicamente lo de antropólogo porque hay cosas ya como muy técnicas de la lingüística que no es mi especialidad y que por lo tanto no va a centrar en los conocimientos que manejo primero que todo entonces ¿quiénes son los tan grandes? la palabra tanimuka muy probablemente es una denominación foránea que puede ser la una especie que es geral al igual que otra denominación como los dicen y que a veces los confunden que es una autodenominación que es ofaino que quiere que es traducido al castellano como gente ceniza en su fuero interno los tanimuka no reconocen esa autodenominación esa autodenominación pues simplemente se conoce como yaimahá o yaimahá o yaimikimahá que al siguiente quiere decir es gente tigre bueno ustedes saben en América tenemos son jaguarios pero coloquialmente siempre decimos es tigre entonces es gente tigre acecas son al igual que todos los otros grupos tucano oriental y hoy en día los aragua y también los nomadas macú patilineales y vinilocales su población es menos de 500 personas hoy en día practican la exogamia lingüística y se consideran que sus propios cuñados sus cuñados desde nacimiento mítico son los letuamo como ustedes vieron en la parte previa siempre se habla de la lengua o del idioma tanimuca letuamo como si fuera una sola lengua entonces como estos tipos son pues participan de la ideología de la exogamia lingüística lingüística para un letuamo y un tanimuca sus lenguas son absolutamente diferentes y por eso se pueden casar desde su percepción ellos sobreenfatizan unas diferencias que los estudios lingüísticos han encontrado pero en términos generales se considera que ellos hablan una sola lengua el mismo lengua entonces para nuestra clasificación lingüística es la misma lengua pero para los hablantes son dos lenguas absolutamente diferentes ¿por qué? porque participan del modelo exogámico del BOPES en el cual tienen que sobreenfatizar esa diferencia porque si no estarían cometiendo algo parecido a incesto bien y su territorio tradicional dado por pensamiento mítico es el Caño Yagari que es una fluente del bajo Apaporis el Apaporis Apaporis nace muy cerca de la cordillera de los Andes y el bajo Apaporis más o menos para ubicarlo en un mapa empieza desde el Raudal de Jirijirimo los geógrafos que en un momento están determinados que por características geográficas etcétera el bajo Apaporis vamos a ubicar desde el gran Raudal de Jirijirimo hasta la desembocadura del Apaporis en el Caquetá colombiano este es un mapa de las comunidades del bajo Apaporis para el año 2004 en todas las comunidades de esta zona a excepción de los Yujú se practicaba la exogamia en la actualidad se practicaba la exogamia lingüística y uno básicamente lo que veía era en cada una de estas comunidades una parte de las comunidades seguía manejando ese ideal de la residencia patria virilocata o sea que cuando yo me caso mi esposa que es un grupo mi esposa viene a vivir conmigo íbamos a vivir en el asentamiento de mi patria como el modelo ideal y en casi la mitad de estas comunidades se seguía funcionando para el 2004 ese mismo modelo sin embargo había otras comunidades que estaban constitutivamente formadas era básicamente por unas dos o tres clanes que tenían una interrelación de intercambio matrimonial muy cercana y lo que habían hecho era estar intercambiando esposas actualizando la alianza matrimonial a través por lo menos de tres cuatro generaciones en el tiempo ahora para seguir entonces viendo esto vamos a Dani empezó con el nacimiento de los Lukak yo voy a hacer un poquito un salto más en el tiempo y vamos a hablar del poblamiento del noreste amazónico y antes de eso entonces vamos a ver cómo hacen los viejitos indígenas vamos a irnos al propio origen que es el poblamiento de América pero eso vamos a hacer muy rápido ustedes recordarán entonces una de las teorías más aceptadas del poblamiento de América es varias migraciones varias de las cuales pasaron por el estrecho de Beria pero acá lo que nos interesa para los objetivos de esta charla es que la forma como se piensa que se poló el subcontinente suramericano fue o por Mesoamérica o por las Antillas del Caribe ¿cuáles son las repercusiones que va a tener eso? esto está dado porque nos está hablando básicamente son de dos grandes flujos de población que entraron a Sudamérica un poco a la pregunta que hacían el colega antes previamente muchas de estas cosas se han estado también estudiando desde la genética hay varios estudios de genética de poblaciones que son en frases muy aproximadas porque no se tiene un registro pues sistemático del total de la población para poder armar estos mapas por genética que se sabe por lo menos que hubieron estos dos grandes flujos de población y eso tiene que ver con nuestra Amazonía que la primera hipótesis que fue la que estuvo dominante la hipótesis hegemónica de un tiempo es que básicamente se seguía la ruta por Centroamérica Panamá y que esta iba después entonces a los Andes y que de los Andes íbamos a pasar de el fordamiento del Amazonas se dio desde la zona de cordillera en dirección hacia la desembocadora de los ríos en esa época por la imagen que se tenía de la selva como tal se decía que no podrían sobrevivir grupos humanos que no tuvieran horticultura porque la accesibilidad de recursos en la selva eran bastante limitadas son las primeras hipótesis que había inclusive se propuso que lo que se presentó en este caso en Amazonía fue un proceso de involución cultural entonces que las sofisticadas culturas andinas cuando se metieron a las zonas bajas simplemente su nivel de complejidad y elaboración cultural decayó ¿por qué? como una respuesta de adaptación a un medio que era visto como algo muy muy pobre y allí se distinguían entre dos grandes pongámoslo así dos grandes paisajes dos grandes ecosistemas que son las famosas barces de los ríos blancos que vienen de los Andes que tienen más nutrientes y por lo tanto sus riberas y sus valles aluviales son mucho más fértiles que los ríos que nacen en la planicie amazónica que son precisamente donde habitan los grupos de las familias lingüísticas que estamos hablando hoy en día los grupos macu pongamos el término de familia lingüística en el mundo de los grupos nomadas macu de los tucanos de los cariño bien en las sin embargo en las hipótesis actuales tal vez empiezan con 50 letras reglas normatóricas etcétera básicamente nos están hablando que este noroeste amazónico se poló hace por lo menos unos 12 mil años en diferentes oladas migratorias que están dadas por los estudios que se han hecho con estas familias lingüísticas el consenso que había desde las tradiciones orales que se habían analizado era que la amazonía fue polada tempranamente por grupos nómadas sin agricultura ese era un detalle que posteriormente habrían ingresado habrían ingresado grupos de la familia arawak provenientes del valle del amazonas después de los arawak habrían ingresado a la región grupos tocan y finalmente estarían los grupos caribes que estuvieron por allí presentes aunque en esta zona realmente los caribes no tuvieron un mayor conflicto estos planteamientos que venían desde la tradición oral aquí Dani ya lo comentaba previamente que a diferencia de los otros grupos como los mismos cacua los yujú los dom los nadó etcétera ellos se reconocen nuestros ancestros no tenían prácticas hortícolas eso las aprendimos después los nucar dicen sí nosotros nacimos en este mundo y ya teníamos agricultura y entre las especies que mencionan está el chontaduro está la yuca y está el maíz el maíz no me voy a meter en eso pero es una nota súper interesante porque nosotros como tendemos a pensar hoy en día en Amazonía no la pensamos en términos de maíz sino en términos de yuca brava y al parecer la importancia que tuvo en el pasado el maíz fue muchísimo muchísimo mayor que la que inclusive tiene hoy en día los diferentes grupos ahora estos mapas que ustedes ven acá son diferentes sitios de datos arqueológicos que lo que nos han mostrado es evidencias de grupos de cazadores y de colectores prehortícolas ahorita se acaba de fechar en hay un sitio muy importante en el medio que se llama Peña Sur Peña Roja Peña Roja Peña Roja y Cerro Sur Peña Roja donde encontraron una excavación de un sitio que fue atado a 9000 años antes del presente y que fue un grupo de cazadores y recorrectores sin agricultura y sin cerámica toda toda sin evidencias de cerámica ese solo hecho perdón ese solo registro ya cuestiona como estas hipótesis anteriores sobre la necesidad de la agricultura en términos de complejidad social recientemente un colega Gaspar acaba de hacer una excavación en Cerro Azul y acaba de encontrar una fecha calibrada que llevamos en 12.000 años de antigüedad Cerro Azul está en el departamento del Guaviare muy cerquita del territorio de Bucá entre otras cosas muy cerca del río Guaviare bueno y solamente como dato para que lo tengan ustedes en cuenta en Chiviriquete Castaño Vanderhamen encontraron no tienen una fecha de 19.500 años antes del presente por esa fecha tienen problemas y necesitan información esto nos saca un poquito de la charla pero es que en esto lo que comenzamos a tener es que estos registros arqueológicos nos están mostrando un panorama muy distinto de ocupación de la Amazonía y de Sudamérica inclusive del continente americano que el que tradicionalmente habíamos tenido porque si ustedes recuerdan en Norteamérica las principales fechas arqueológicas que hay no pasan de 12.000 13.000 o 13.000 años entonces tenemos fechas más antiguas acá en Sudamérica que en Norteamérica entonces muy probablemente la arqueología norteamericana cuestiona mucho estas fechas de Sudamérica etcétera etcétera pero muy probablemente el continente estuvo poblado mucho antes de lo que se ha establecido en la fecha inclusive vive ahí sitios en Chile como de 30.000 años entonces ahora nos vamos a mover un poquito con esto fue un mapa que es esta sometida revisión que es la antecesora que les presento a Dani que era una primera idea que nosotros teníamos de que tratamos de formular de cómo podían ser esas posibles rutas de migración y allí un elemento que es una cuestión como técnica de la ruta que se empleó es que todas estas tradiciones orales y toda la evidencia que estamos teniendo nos indica que la región amazónica y esa parte no fue poblada desde los Andes desde las cabeceras hacia las bocanas sino al revés que la gente lo que hizo fue entrar seguramente llegaron se acuerdan la otra flechita de población que llegaba al Caribe y seguramente bordeando y entrando fue desde las bocanas subiendo hacia las cabeceras y esto de alguna manera es una reconstrucción que tenemos que repensar pero lo interesante del asunto es que los grupos de casadores y reconectores más o menos guardan las mismas direcciones que las que van a tener después los grupos horticultores o grupos ya como los Arahuac vamos a entrar acá por la pregunta que decía el compañero antes el modelo que arma Alberto Azuchi que es muy de la línea de Silvia Vidal de trabajo al igual que otros profesores como Robin Ray ellos están combinando que son datos de arqueología esos datos de arqueología que son pues las fechas que encuentran allí con Carmo 14 etc pero también tradiciones cerámicas entonces comparando tradiciones cerámicas usted puede saber hasta que le da un indicio de la gente que hacía esa tradición cerámica donde la produjo hasta donde llegó etc o eventualmente con quienes tenía relaciones de intercambio también y obviamente la tradición rural de esta gente esta tradición rural que es un tema que cuando tengan tiempo a veces es muy tedioso al igual que leer fuentes históricas porque uno de los problemas que uno tiene cuando está haciendo este tipo de aproximaciones es que aparecen muchísimos datos sueltos muchísimos nombres entonces lo que puede ser un mismo grupo en el tiempo cambia en el lapso de dos o tres siglos le dan nombres diferentes algunas veces te están hablando de un clan de un grupo las unidades que nosotros tenemos grupo étnico clan fratria linaje etc algunas veces los indígenas simplemente utilizan los adjetivos con los que hablan de esas mismas diferentes unidades de organización social puede ser la palabra simplemente gente los marco una hablan de masá los bukaban o dani ya lo están explorando más pero tienen allí concepto adena del concepto muno etc entonces muchas veces cuando uno encuentra estas referencias es muy difícil saber de quien se está hablando si no es por otro conjunto como de contexto y eso entonces es donde la lingüística es súper realmente importante porque ustedes han venido y les hagan pero oye en la zona de esto entonces Alberto Azuchi básicamente ¿qué es lo que dice? los grupos tenemos entonces piensen ustedes esa parte nordeste amazónico en el país donde están ubicados guaviare y tenemos pura gente nómada lo que se propone es que a partir del 4.000 y el 3.500 antes del presente se separa lo que se va a llamar la rama protomaycure estos son todos los abuelitos de los araguanos y el subgrupo norte de esa rama protomaycure ingresó al río negro y se instaló en el ISAR que fue si ustedes recuerdan el mapa un poquito verde que nadie lo mostraba allí en el mapa esta gente ¿qué tenía? tenía algo que era muy que en toda esta historia como está recolectada va a ser un elemento clave que va a estar asociado que es prácticas ortícolas las prácticas ortícolas van a estar relacionadas con aumento demográfico con generar es una cuestión como el planteamiento como siempre las bases de la teoría antropológica sociológica es si yo quiero aumentar el nivel de complejidad social lo que va a tener es que una parte aumentar la población porque va a tener más gente trabajando que nos va a producir más alimentos la gente no va a estar todo el tiempo pensando únicamente en conseguir comida sino va a tener espacios para desarrollar la sociedad o va a tener una gente que va a estar pensada como los sacerdotes o los chamanes haciendo curaciones del mundo etcétera entre aumento demográfico y prácticas hortícolas y los ARABAR son uno de los tipos que hay en esta zona los tipos eran los otros tipos que podemos desarrollar esas técnicas de implementar esas técnicas hortícolas la horticultura más o menos se establece que se intensifica en eso hay otro todo debate sobre que exactamente vamos a entender por horticultura es que se va a desarrollar entre el 4500 y el 3000 antes del presente que más o menos coincide con esta esta migración de estos proto-Arawak y que al mismo tiempo va a estar ya asociada con un tipo de cerámica especial entre el 3000 y el 2500 se supone que se identifica otra migración protomagipure del norte como ustedes pueden leer con técnicas agrícolas más eficientes y mecanismos de agregación étnica como matrimonios interétnicos y el ritual del yoruparín acá Dani ya lo comentaba hace un rato que cómo puede ser esa interacción tan fuerte entre desde el momento determinada y la hipótesis puede ser con matrimonios interétnicos no pero para el caso de Arawak por la ideología se sabe que los tipos sí tenían unas políticas deliberadas de un extractivo de ocupación territorial de ir avanzando en los territorios que iban explorando estableciendo alianzas comerciales iban estableciendo relaciones de alianza matrimonial con los al mismo tiempo que iban expandiendo todo un sector un aspecto de lo que es muy importante que como veremos más adelante se llegó a convertir en uno de los está muy asociado lo que es la difusión del ritual del yoruparín con rutas de comercio a gran distancia en todas las tierras bajas suramericanas entre el 8000 y el 1300 después de Cristo antesitos de la colonización europea hay otra expresión de la población del actor y luego el barco ventuario y atabajo se incrementó enormemente para comenzar una nueva etapa de expansión entre el 1500 y el 1700 después de Cristo y aquí es donde ya les coge los efectos de la expansión europea con todo lo que ha mencionado en estas rutas básicamente de tráfico de esclavos esto un poco es la propuesta que había hecho Latra en 1970 pero Latra en ese momento sostenía que igualmente la amazonía no había podido ser poblada por grupos de agricultura y él lo que argumentaba era que los grupos nómadas como los macú básicamente lo que habían sido eran grupos hortícolas que habían sido derrotados por otros grupos indígenas del porte de Aragua Tupí o Tucán y que ellos habían sido parte como esa derrota militar los había obligado a abandonar las riberas de aguas blancas de los ríos y a vivir en el interfluio adoptando básicamente el nomadismo como una estrategia de supervivencia esas etapas que nos mencionan a plantear Tucci prácticamente recogiendo y refinando la hipótesis del ATRA de 1970 para pasar como rapidito los cuatro periodos de expansión los Arawak los distinguía en ese momento distinguía los Arawak de los Pultonial Pure pero pues ya se establece que es un imagen listo entonces ya tenemos en ese momento para la zona que nos interesa que tenemos unos grupos nómadas llegan unos señores que son Arawak con Arquicultura y entonces lo que se dice lo que se comienza allí a a ver es que las alianzas el tipo de relaciones que tenían estos grupos fueron de diversa índole hubieron relaciones de guerra dominación de expulsión de territorios pero también hubieron relaciones de alianza y de un intercambio con la comunidad que era el modelo Arawak los dice Reichel los mató en algún periodo definido arribaron los ancestros tucanos y se encontraron con los nomados Macú y los sedentarios Arawak que eran hortícolas jerárquicos y había una estructura en estas fratrias del grupo mayor el grupo menor matriminales uxorilocales y el doble según Reichel los mató en el principio los Arawak reunían estas características pero los tucanos que ingresaron en ese momento nos dice Reichel los tucanos a diferencia de lo que pensamos hoy en día como nos vemos no son un agente homogéneo los tucanos y la gente de selva son homogéneos pero en la superficie cuando uno se mete ya más en la orientación social en el lanzamiento etcétera se da cuenta de la cantidad de matices que hay así los tucanos entonces ingresaron también en diferencias oleadas por los ríos negros o pez provenientes también del valle del amazonas y para Reichel está claro que los primeros tucanos que ingresaron o eran grupos de nómadas también de cazadores de agricultura probablemente expulsados por otra con efecto dominó alguna otra expansión de otros grupos o gente que tenía unas prácticas partículas muy incipientes lo que propone es que estos lucharon o involucraron alianzas con algunos grupos macú y con algunos grupos sarahuac que derrotaron a los grupos macú y establecieron alianzas corporales con ellos y lo que propone Reichel es que al consolidar esas relaciones con los sarahuac la influencia de macú se tornó responsosa para los tucanos y ellos lo negaron hoy en día o lo han venido negando ¿cómo llega a esas conclusiones? cuando uno lee por ejemplo la etnografía de Goldman una etnografía vieja como el 48 por ahí él comienza a trabajar sobre la forma de organización social de los de los cubeos precisamente esperen si ustedes que cubeo y tarimucas son los atípicos en conjunto tanto en su lengua como en sus aspectos sociales y se da cuenta que los clanes menores de los cubeos que son los clanes de más bajo rango los clanes de trabajadores dicen no es que nuestros ancestros nosotros éramos macús éramos nomás sino que fuimos asimilados a esta gran estructura y nos volvimos sedentarios y de todas formas seguimos trabajadores de ellos se dice por ejemplo también que un grupo como los de Sano que en un principio los de Sano por algunas cosas como lo analiza Rangel Donatov en términos de su ideología de cazadores que también era un grupo que muy probablemente debería haber sido o tucano no más en agricultura o un grupo por el peso que se le da a la cacería en el aspecto simbólico sobre otros aspectos como los arawak tradicionales que le dan muchísimo peso a el rollo de la agricultura de la charla la maloca etc. Bien entonces lo que plantean últimas es que en ese cruce luego desde la arawakización de unos grupos tucano oriental algunos grupos arawak como los kaviari y los yukuna se tucarizaron mientras que los otros se retiraron entonces con lo que se dice que la frontera entre los tucano oriental y los arawak se estableció en los ríos baupés cuiderí y quiera bien entonces finalmente los caribe tenemos el territorio carijona que está entre el río caguay y el río cananarí entre el río caqueta y el alto vaporis entonces lo que propone Franco con sus trabajos están muy buenos como he comentado el de los carijona y el de los franco es lo que propone es que en esa zona se les mencioné antes que es una zona primero que faraguaca que posteriormente fueron desplazados por los tucanos pero que cuando llegaron los carijona lo que hicieron fue dividir en dos partes el continuo tucano que había y esa es la explicación que da parte de Roberto para ver porque es que surge esa diferencia entre unos tucanos orientales que están en este lado y otros tucanos occidentales que están para ese lado hay varias hipótesis sobre el origen de los carijona y una es que su origen es en las duyanas y se proponen dos posibles vías de penetración una por el río Branco pasando al río Negro y ahí el río Bópez y el río Bópez subiendo la papora y la otra es por el Orinoco que es Orinoco Guaveche hay una cosa allí que finalmente Roberto Franco lo que propone es que a partir de estudios comparativos que han hecho se encuentra que la lengua más próxima al carijona es la de los tríos que están en Boyaco entonces se plantea que la migración carijona a este sector en Colombia dicen que no puede tener entre más de 900 a 500 años en todo caso antes de la presencia europea en el continente pero alguna gente también proponía que los carijona básicamente lo que hicieron fue moverse por el continente fue escapando de la colonización europea pero en todo caso ya los tenemos ahí nos llegaron los grupos carijones acá aunque nos saca un poquito del área pero solamente las propuestas de las oleadas migratorias de los grupos carijones que reconstruye Tarbo es pues lo ubica allí en esta zona de Guyana y también dice que hay un primer periodo de expansión entre el 2500 antes de Cristo y el 1500 hay un segundo periodo de expansión entre el 1500 y el 400 y nos dice que los grupos carijones son un poco como los tucanos y distintos de los arawak ¿en qué sentido? los arawak son claramente agricultores sedentarios que tienen unas estrategias específicas de exploración avance y consolidación territorial los carijones hay una diversidad de grupos como los mismos tucanos que unos eran nómadas que otros tenían poquita agricultura que los otros ya poco a poco van volviéndose entonces con grupos más hortícolas hay algunos grupos carijones que posteriormente desarrollaron lo que pudiéramos decir una especie de servidumbre capturaban eran grupos muy guerreros que se caracteriza por ser muy agresivos realmente en sus puntos vecinos porque ellos comienzan a tener una especie de esclavos que es un término muy puede sonar muy fuerte pero que en esencia es que capturaban enemigos los ponían a trabajar como pues eran sus trabajadores pero siempre estaba la posibilidad de incorporarse las familias a través de alianzas matrimoniales era como una de las principales diferencias cuando llegan los europeos eso cambia radicalmente porque ya el que puede ser el futuro esposo de mi nieta me va a representar una escopeta o tres hachas de metal entonces voy y se lo vendo a los holandeses bien tenemos entonces que aquí van saliendo un periodo o dos periodos desde las huiranas y comienzan a subir llegando otra vez entonces llegan al orinoco y el orinoco nos va a conectar con ya los orientales colombianos vía río guaviare y con el inirida y también con el casiquiare con la amazonía con el canal del casiquiare que es un caño que en una época del año conecta la cuenca de los dos ríos facilitando la navegación modelo de espacio y acá tendríamos el último bueno ya una de las rutas que están proponiendo ellos en fin esta síntesis provisional a donde queremos apuntarlo algo que ya había tocado cuando uno se pone a leer sobre los llanos orientales y los grupos que estaban allí sean Arawak Sáliva las familias guajíos lo que sea siempre te van a presentar que finalmente llegaba como una especie de un gran sistema regional que en los llanos orientales tuvo una particularidad que salió una cosa que llamaban las quiribas que funcionaron como una especie de monedas pero cuando uno se pone a leer sobre este gran baupés también se te lleva la idea que allá hay otro sistema regional si te vas si te vas para el lado del bajo orinoco con las antillas entonces hay otro gran subsistema entonces lo que tenemos cuando uno termina de leer tanta cosa los cronistas los grupos las movilidades que hicieron todo eso es como si tuviéramos un gran sistema grandes redes de intercambio que conectaron básicamente todo el continente sudamericano tenemos evidencia también de que se conectaban intercambios por ejemplo entre los peruanos los incas del Perú y la gente azteca de México entonces como si fueran grandes redes de intercambio como les decía que establecían que funcionaban como nos una especie de internet prehispánico y que allí podía circular eso dos cosas o circulaban los bienes el intercambio mano a mano yo se lo doy a ella yo lo intercambio con ella ella lo intercambio contigo tú lo intercambio con ella y así lo que se va moviendo de este objeto y eso puede recorrer grandes distancias pero la otra forma tenemos unas historias muy interesantes de tradición oral es que habían viajes de intercambio hay unos relatos que dicen unas historias además que son muy divertidas cuando la gente las cuenta de un día porque ellos dicen no cuando nosotros íbamos al valle del Amazonas antes de que llegaran los europeos y nos enteramos donde que habían llegado los europeos fue en uno de sus viajes después los abuelos se iban desde la Paporis hasta más o menos el valle del Amazonas a la altura de Manaos a intercambiar sal porque la sal les gustaba pero los viajes eran tan largos que cuando regresaban otra vez a sus comunidades la sal que habían ido a conseguir al valle del Amazonas ya que así se les estaba acabando porque los viajes duraban no sé de tres meses entonces finalmente le llevaban a las los puestos eran unos pequeños entonces se salió porque el resto se pasaría conmigo entonces tenemos esos dos tipos de intercambios pero también tenemos toda una serie Dani ya lo mencionaba muy probablemente los san y nunca decían no es que nosotros viajábamos al valle del Amazonas entonces juntas pues es como comunicaban con esa gente entonces lo que me decían es que tenían como unos sitios de unos específicos donde era que ellos se paraban y tenían y formaron sus redes de aliados que aprendían esas lenguas o lo que decía Dani indica que parece ser que algunas lenguas también funcionaron como lenguas francas desde épocas prehispáticas pero esto no fue todo felicidad de intercambio todo fue como de presida hubieron bastantes también situaciones de guerra de conflictos interétnicos hay algunas versiones de algunos relatos que dice que algunos grupos tienen una visión de un juego muy mal entusiana del conflicto es que tuvimos nuestro nacimiento étnico los grupos fueron aumentando demográficamente presión sobre los recursos nos peleamos por sitios de cacería guerra nos matamos en las matanzas de la guerra baja la presión de población y la guerra vuelve otra vez a surgir con pues cuando viene la la presión voy a comentarlo de una idea que toque este tema pero eso es lo que sucedería eventualmente en el caso de los yucuna arawak y los matapi los matapi son un grupo que es tucana oriental que pertenece a la misma anaconda ancestral su gente oa y pertenece a la misma anaconda ancestral de los y de masá y de los letuama que son los cuñanitos de los tanimuca lo que dicen ellos fue que en una de esas guerras casi otro grupo con el que pelearon casi los sacaba y que los yucuna ellos se fueron a vivir con los yucuna que son arawak que eran parte de sus estrategias de agregación social entonces que fue lo que pasó allí los arawak otros grupos exterminaban literalmente a sus enemigos los arawak entre ellos los yucuna no los exterminaban sino asimilaban por el que caminó criminal desde lo que hoy en día ya conocemos como yucuna hay unos grupos que se distinguen como el propio yucuna el propio legítimo yucuna es el que podríamos decir que es el que fue el grupo original al cual comenzó a agregar a otra gente esa otra gente eran clanes grupos de otros grupos étnicos de otros pueblos indígenas que entraron a funcionar al igual que hacían los cubeos con los cazadores que les comentaba antes comenzaron a meter a la gente a incorporarlo en su sistema como gente de bajo rango pero a diferencia de todos estos modelos de casta hindúes que tienen prohibido el matrimonio entre las funciones jerárquicas los arawak si permiten matrimonios pero los matapi sobrevivieron como unos cuñados de igual rango que los yucuna combate esta consideración entonces dicen nosotros perdimos nuestra lengua nosotros hablamos yucuna pero conservamos todo nuestro chamanismo entonces los cantos las curaciones chamánicas los nombres de los sitios sagrados etc. los matapi los hacen en su propio idioma entonces en términos de como lo expresa la gente es que conservamos nuestro pensamiento lo más importante de nuestra identidad así en este mundo hablemos yucuna entonces desde la perspectiva lingüística es un grupo de habla yucuna de habla arawak pero en el corazón de los matapi ellos se siguen sintiendo gente y por lo tanto tocar oriental bien entonces esto se da toda una serie de extinción de unos grupos de expansión de otros y esos son otros de los problemas que tenemos con este tipo de acercamientos que realmente lo que nosotros conocemos hoy en día son fragmentos de fragmentos de fragmentos de estos sistemas entonces uno lo puede ver de dos maneras conocemos la versión de los sobrevivientes y o lo podemos ver es como alguna vez decía un colega es la versión de los bencios lo que queda de un pasado glorioso o estamos viendo la versión de la gente que pudo sobrevivir bien el área de influencia de Arawak esto era para darles un ejemplo que llega casi por acá tenemos el río este es el Guaviare de Mirida si ustedes alcanzan a observar las interacciones o las redes del Arawak de intercambio por lo tanto influencia de Yurupari llegaba bien arriba hasta las cabeceras de estos canos este es otro mapa que ha hecho con base en reconstrucciones de de la tradición oral esta tradición oral en que es básicamente son por ejemplo mitos de origen de poblamiento que para estos grupos son súper detallados y ellos lo que hacen es comenzar a hacer una recitación de sitios de sitios de sitios de sitios de sitios de sitios algo así como cuando usted le está explicando a un amigo cómo llegar a su casa entonces se baja en el paradero de tal lado ahí está la panadería la panadería coge a la esquina de la esquina está el carulla y coge tres cuadras a la derecha y llega entonces lo que hacen ellos en las curaciones es recitar y recitar y recitar sitios 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 y esos sitios están dados en referentes territoriales específicos bien estas diferencias culturales y lingüísticas en el interior de cada pueblo pero con elementos que les permitían reconocerse como una unidad étnica acá hay como discusiones en torno a cómo fueron esas relaciones cómo fueron que se hicieron esas jerarquías entonces lo que les quiero decir es que en estos panoramas regionales es tenemos es como tendencias como modelos pero no hay una sola imagen la complejidad es amplísima y como lo que puede hacer es como tratar con la lengua con el grupo que esté trabajando como entenderla en su contexto local porque teníamos como el caso usted que les decía del matapí yucuna en que se conserva se consideran de todas formas como cuñados pero son de igual rango pero también tenemos los grupos macú que fueron los clanes menores de trabajadores de los crueos como tenemos los que vendieron los señores caribes a los portugueses en estos hay de todas formas en estas grandes áreas hay subsistemas más locales donde hay un juego entre lo compartido y lo específico que esto es lo que llamamos hoy en día los famosos sitios sagrados el camino del pensamiento que es donde está consignada donde está condensada desde nuestra forma de ver la historia parte de estas rutas de empolamiento por el tiempo vamos a juntar esto bien entonces ahora lo de los lo de los tarimucas en este contexto regional algunas cosas que no los ubican ni como tucano oriental propiamente ni como a Arawak entonces está que los Martín Gilebrand ya proponía que los tucano oriental perdón que los tarimucas no comparten puntos claves de la identidad de tucano oriental como es la maloca angular cuadrada las tarimucas y las yucunas son redondas tampoco tienen el uso del capi o el yagén la palabra del yagén a propósito del banisteropsis capi capi es la palabra tarimucas para hablar del yagén porque Chultes trabajó con la gente del Bajo Apoporis cuando comenzó su camino de conocimiento el complejo mítico de la anaconda ancestral tampoco lo comparten estos grupos totalmente y él dice básicamente que en el grupo hay dos grandes conjuntos de gente los nietos de Boa que son allí los Letuama los Sibemazada los Macuna los Matapi etcétera si ustedes recuerdan la etnografía de la región es este modelo de las anacondas que está jerarquizada los de la cabeza son los jefes después vienen los chamanes los cantores finalmente los trabajos y está el otro grupo que es lo que se consideran los nietos de Tik que ahí están los Tanimuca hay otro grupo que hoy en día se autodenomina Tanimuca pero que en realidad es otra gente otro grupo étnico que puede seguir entre los criterios regionales que son los Yubi Yubi que tal vez también puedan provocar a la gente de voz gruesa los Yauna los Semoa que hoy en día se consideran los Hablan Macuna y forman parte de esos grupos Macuna pero los Semoa es muy probablemente los no sé si me lo digo un colega que muy probablemente los Semoa debe ser alguno de estos grupos Macun que terminó metido dentro de la gran familia Macuna dentro de sus grandes organizaciones de los Macuna por algún mecanismo agregacional porque estos Semoa Semoa Masá ellos como no son nietos de Oa ellos dicen que ellos surgieron y son tigres de Yuruparí que cuando los Macuna recibieron los Semoa Masá recibieron el Yuruparí y el Yuruparí de San Aguac ahí mismo venían los Semoa Masá como los brujos encargados los chamanes encargados de cuidar este instrumento los Yuruparí que son los otros nomas y los Juro por supuesto los Yucona bien nuestra mano va a saltar un poquito también hay todo un asunto y una discusión sobre si los Tanimucca eran endógamos o no Martín Hildebrand propone que los endógamos pero si los Tanimucca eran endógamos y que era como el modelo ideal entre los clanes exogámicos de menores y mayores que intercambiaban mujeres y que poco a poco habían ido era perdiendo ese rasgo de jerarquización y de exogamia de jerarquía matrimonial para ir adoptando cada vez más la ideología de exogamia lingüística que hoy en día tiene Martín trabaja esto otra vez como les decía grupos del Miriti cuando yo trabajo esto con los Tanimucca hoy en día ellos niegan absolutamente eso dicen que eso fueron relaciones incestuosas y las justifican diciendo ellos no tenían mujeres con que casarse entonces si es cierto que en el pasado los Tanimucca mantenían y hay otros indicios los Yauna por ejemplo también tienen algunas cosas de ese estilo como un modelo endogámico que hoy en día por la ideología tucano-oriental del exogamio es súper condenado en la región esto muy probablemente sería como un indicador de ese proceso de tucano tucanización de este grupo un resultado muy interesante allí es que dentro del modelo tucano-oriental de la gran anaconda que les decía estaba entonces esta cuestión jerárquica por orden de nacimiento para los grupos tucano-oriental yo tengo una especialidad que es la que aprendo en mi vida si soy para chamar para chamar si soy para cantor para cantor y yo no puedo cambiarla por nada porque ese es el orden que me corresponde según el alimento mismo los Tari Moka decían no nosotros también tenemos jerarquías pero todos los hermanos aprendían lo mismo y si el hermano mayor que era el jefe de Maloca se moría y su hijo estaba muy pequeñito el que tenía que entrar a manejar la Maloca era el hermano de la el siguiente hermano en el orden de nacimiento porque me decían ellos que lo que les importaba era que la Maloca tuviera funcionar como unidad ritual y social para seguir funcionando en el modelo tucano-oriental esa Maloca tendría una suerte distinta si se muere el dueño de Maloca y no hay quien lo ere dentro de su familia muy probablemente la Maloca se acaba bueno y ya en todas las historias que dicen ellos fue los salubres fue que todos los grupos nos hicieron igual desde el momento de nacer en la cepa del mundo como al emerger este mundo pero que fue Yuruparí quien trajo un nuevo orden jerarquizado el Yuruparí como hemos visto es Saraguaco entonces Raíz sintetiza un poco la cosa el panorama etnológico macro-regional de los grupos tucano-oriental más cercanos a los Saraguac como los guananes y los cueos presentan por su influencia en los plantes más territoriales y la mayor rigidez en la organización social entre estos grupos tucano-oriental finalmente lo que va a proponer Raíz es que existe una tensión que se evidencia entre las relaciones jerárquicas muy bien establecidas entre los grupos Arahuac y ciertos etos lo mencionan en esas palabras tucano-oriental igualitario en las épocas de cazadores recolectores en los cuales que eso se manifiesta es en que algunas veces la organización de cuáles son los grupos mayores y menores entre los tucano-oriental entre los macuna en que eso no había consenso y si yo estaba con este grupo ellos decían no, no, no pero si me pasaba a hablar de este otro grupo ellos decían no, los mayores somos nosotros según Raíz entre los Arahuac eso no es usted la jerárquica no está mucho más claro entonces dice ahí lo que tenemos son de ese paso de esa adopción a esos modelos jerárquicos entonces son como evidencias de origen Arahuac y otras cosas que encuentro es que algunos de los nombres en Tanimuca de los ríos más importantes para su grupo tienen la terminación eri yari curubari y como ellos llaman al apapores que el apapores seguramente es la palabra de los Tanimuca que le da el nombre al río así como guaviari es el apapuri entonces es esa terminación eri que es totalmente según me han explicado se diría en Arahuac para marcarlo aquí la otra es que en el Caño Yari el sitio de nacimiento de étnico es Ijiapana que esto recuerda tiene mucho un concepto muy cercano a Jipana que fue el raudal de donde varios grupos de Arahuac ubican su sitio de nacimiento de étnico y su dispersión entonces recuerden allí que son como borrarlos que los hacen atípicos es que los Tucano Oriental al igual que los grupos Macú las memorias la genealogía dura más de tres generaciones cuatro generaciones y ya el resto para atrás son abuelos en cambio entre los Arahuac si se conserva mucho la recitación de genealogías y los los viejos Tanimuca al igual pasaba antes con los Yupuna cuando ellos tenían una una inauguración de una maloca o un baile grande la gente recitaba esas genealogías estableciendo su derecho a ser dueño de maloca entonces si ustedes han leído alguna vez la Biblia entonces dicen Jesús era el hijo de José y José era la abuela hasta que lo remontan por allá y un poco la genealogía que pudieron construir con el Tanimuca con el que trabajé los pocos que hoy en día se la sabe fueron 28 generaciones bueno lo otro es que para los Tanimuca los límites territoriales son también límites de fronteras lingüísticas entonces acá ellos dicen que básicamente es donde está el Piraparaná que es este caño de acá que esto es un río que eso es de los Makuna y de los grupos de habla Makuna que inclusive los dueños espirituales de los sitios hablan en Makuna dicen el Miriti Paraná que eso es de los Yucuna Yucuna Arawak y dicen que el grupo que estaba antes en la parte de Pedrera que eran los los Corecoretu también hablaban la lengua Yucuna se entendían con la Yucuna pero que lo que era el Bajo Apaporis era el territorio claramente de las lenguas Tanimuca Yauna y otros grupos familiares de ellos que otros grupos étnicos de otros pueblos que se han distinguido como los que los Tanimucas reconocen sus mayores que son la gente que llaman Hadamama entonces ellos ubican que cada uno de estas cuencas de estos ríos estaba asociado con una lengua de estas a ver si es una una cita allí que después de estar pensando todo eso la encontré que es de Strong precisamente que hace la gramática y él finalmente ustedes pueden leer ahí finalmente lo que dice yo ahora también estoy pensando en que los de Tuama y los Tanimuca fueron una vez Arawaka pero yo lo que no comparto con este claro que creo que es un origen en Arawaka pero los de Tuama no los de Tuama tenían su origen Tucano oriental como es reconocido por los otros grupos de la región y por los mismos de Tuama ya un poquito para cerrar más allá de sus cuestiones generales podemos hablar un poquito de esto de los grupos étnicos es que no podemos olvidar que estamos a entender las lenguas tanto en una perspectiva sincrónica como diacrónica pues es una cosa que ya todo el mundo lo sabe pero no sé cuando estar es como pendiente de eso porque hay cosas como lo que Dani les comentaba un poquito hay un marcador de algún tipo que ustedes no lo han cuadrado y de pronto lo pueden encontrar en relación con otros grupos y mirando los procesos históricos que usted puede tener ahí pistas y de algunas maneras las lenguas que fue como nosotros empezamos esto con lo de los noca no sirven en el paréntesis como esa figura de la historia local y regional entonces cuando estamos en la tradición oral de todas formas uno está viendo la autorrepresentación de un grupo qué es lo que a ellos les interesa que uno contar qué es lo que les interesa que uno sepa de ellos y datos como una lengua como una arqueología lo que nos van a dar es otras pistas para pensar cómo fue la cosa Carlos noca no, nosotros nunca tuvimos relaciones de alianza con ningún otro pueblo y resulta que en su lengua hay evidencia de muchas interacciones con poblaciones muy diferentes para pensar eso en contraria tenemos discusiones porque existe cualquier abanico de posibilidades etnográficas de lo que les hemos charlado porque con ustedes están por ejemplo cubeos que asimilan a grupos macu la relación que existe entre los matapí y los lupuna yo personalmente pienso que lo que se creó entre los eduama y los tarimuka fue como una fusión entre los tradiciones que no terminaron siendo ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo una una formar una unidad social una unidad de alianza de relación que les ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy también que es importante conocer las teorías lingüísticas nativas entonces a qué me refiero con eso es que están familiarizados con el mito que hay diferentes tipos como discursos entonces tienen lo que es lenguaje chamanismo que es el famoso lenguaje con se acuerda etcétera o en el caso del matapí que ellos diferencian entre lo que es el habla cotidiana del habla realmente importante para su identidad desde su punto de vista que no necesitan que ser nuestro que son estos lenguajes chamanistas Carlos Rodríguez director de Trófagos que ha trabajado mucho tiempo en la Amazonía conoce bastante estas culturas de estas regiones tiene una hipótesis que a mi parece que eso necesitaría una investigación pero que es muy delicada y es que el lenguaje chamanico que eso funcione una especie de Carlos la comparación que hace es como lo que fue el latín para las lenguas romances de hoy en día queda conservado en las recitaciones chamanicas de estos grupos el problema con eso parece porque es delicado porque es un lenguaje restringido es un lenguaje secreto que las mujeres no pueden conocer que si yo me pongo a hablar mucho de eso puedo volverme vulnerable bajo mis defendidas chamanísticas para que otros grupos me dengan entonces de todas formas en esto para entender todos estos procesos y de cambios es importante tener entender estas teorías lingüísticas está en este caso de los Matamí pero también el caso de los Macuna ellos dicen que hoy en día lo que se conoce como Macuna no es la propia variedad de los y de masajes el grupo que se conoce como los propios Macuna sino que ellos hoy en día hablan es la lengua de de la gente Día de los humanos lo que hablan hoy en día los y de masaje la gente agua es la lengua de la gente Día y que la propia lengua Macuna ya se extinguió cuando miraron los Macura que son los mayores de su grupo y que esta relación es lengua cultura y que son complejas y que puede que suene una cosa muy simple ustedes ya la han discutido muchas veces pero no son relaciones unívocas y como pueden retener la identidad esencial de un pueblo como sucede con los yurú que parte de su fortaleza y sus cuestiones de identidad está en la forma en que siguen hablando su lengua en que quieren hablar su lengua y que la hablan cuando no están nosotros Macuna nos tenemos por ahí es muy viva de alguna manera todavía pero que también puede ser reemplazada como sucede con el yurú los yurú ya perdieron totalmente su lengua de un dicen esto no es información de lingüistas sino información de las perspectivas indígenas que el último viejito que hablaba yurú que el Juanito ya se murió y que el ya una ya como maría específica ya desapareció sin embargo los yurú hoy en día hablan o Macuna o el tanimuca versión a papores y no por eso ellos han dejado de ser yaubas porque mantienen al igual que los matapi lo esencial de su identidad o también nos puede crear nuevos sincretismos como puede ser esa unión de los tanimuca letuamo o eventualmente lo que está proponiendo ahora Dani que muy probablemente lo que fue un grupo lo que nosotros conocemos hoy en día un grupo como no es lukar es un núcleo poblacional que a lo largo de la historia ha tenido muchos momentos de interacción con gente muy distinta muy diferente en posiciones bien distintas eventualmente ellos decían nosotros nos robamos las mujeres de otros grupos decían los lukar entonces ¿qué es de ustedes lo que significa una mujer indígena una comunidad indígena en términos de conocimientos? puede ser que al inicio no hable la lengua nada de eso pero los conocimientos que trae manejos de plantas de hacer artesanía de experimentación agrícola etcétera etcétera y con eso mismo ¿ves? como pudieron también tener como dicen ellos eh no, 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 no no ah, ya estamos hablando de las agregaciones de etiquetas así los lukar no reconozcan exactamente que esas relaciones se dieron en la lengua y en muchos conocimientos sí están presentes esas relaciones ustedes ven bajar un paisano chontaduro y la forma en que lo bajan las dos formas en que lo bajan es la misma en todos lados pero en el cara va haciendo un punto entonces hay cuando uno mira estos grupos cosas como hacer los jugos de palma o qué sé yo la preparación de la yuca así tengan unas variedades y unas cosas específicas pero digamos que hay un conocimiento básico que es compartido por toda la regla y bueno muchas gracias por su atención a ti muchas gracias aplausos chau